... Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua, es lunes 16 de abril de este 2018. Dos son los temas fundamentales que vamos a tratar hoy en el programa y dos con alto contenido político. Fíjense ustedes, Cataluña y la agresión de Alsasua que ocurría en octubre del año 2016, cuando dos guardias civiles fueron brutalmente agredidos por una turba de más de 25 personas. Ahora les explicaremos cronológicamente qué es lo que pasó, porque hoy en el juicio los acusados, los agresores, dicen que iban borrachos, que no era porque fuesen guardias civiles, incluso, incluso alguno ya empieza a lamentar lo ocurrido, pero que aquello no fue terrorismo, lo veremos. Vamos a empezar con Cataluña, qué es lo que está ocurriendo con el desafío separatista, que no es poco, hoy tenemos importantes novedades. En primer lugar, hoy, en el Tribunal Supremo, el juez instructor, Pablo Llarena, ha recibido, entre otros, a Oriol Junqueras, a Jordi Sánchez y a Jordi Couchard para comunicarles el auto de procesamiento. Y ojo, porque en las declaraciones de todos y cada uno de ellos, ha sido interesantísimo lo que han dicho y ha dejado pistas de lo que puede suponer el futuro juicio. En primer lugar, este señor, excandidato a la Generalitat de Cataluña, a presidirla, Jordi Sánchez, le ha dicho al magistrado Llarena que no puede ser juez y víctima. Es decir, que no puede reflejar en los autos, hablando en plural, en primera persona del plural, y no puede ser una víctima, porque saben que probablemente se tenga que exiliar de Cataluña. Su mujer el otro día decía que no puede ni acudir a comprar el pan, porque las hordas separatistas la insultan, le increpan, etcétera, etcétera. Saben ustedes los escraches en la casa de Pablo Llarena, la que tiene en la Cerdaña. Pues por todo ello y por lo que ha reflejado en sus autos, dicen que no puede seguir instruyendo el caso y ha pedido directamente a Llarena que se vaya. Es decir, la táctica es clara. Yo quiero retirar a un juez, le monto una campaña de acoso y derribo para decir, como tú eres víctima de esa campaña de acoso y derribo, no me puedes juzgar a mí porque ha sido uno de los míos, de los nuestros, los que de alguna manera han organizado esa campaña. Fíjense cómo lo justificaba la abogada de Jordi Cushart. No compartimos el relato de la violencia que hace el tribunal. Entendemos que el 1 de octubre si hubo violencia, entendemos que mayoritariamente fue violencia policial, no violencia ciudadana. Bueno, esto es lo que decía, pero atención, ha ocurrido más cosas también en esta comparecencia de estas tres personas delante del magistrado Llarena. Por cierto, hoy va a estar aquí Javier Ortega, que es el abogado de Vox, que es uno de los restrados que ha estado en la sala presenciando las comparecencias ante el magistrado Llarena y nos va a contar qué es lo que han dicho. Entre otras cosas, ojo, a uno de los titulares que ha dejado Uriol Junqueras, que ha vuelto a reiterar que el 1 de octubre, en la organización de ese referéndum independentista, no se gastó ni un céntimo ni un euro de dinero público. Exactamente lo mismo, por cierto, que ha dicho Cristóbal Montoro, en una entrevista que hacía hoy lunes al periódico El Mundo, diciendo que no se gastó dinero público del FLA, como sí dice el juez de Arena y como sí dice el juez instructor del juzgado número 13 de Barcelona, que se destinó dinero público a la organización. ¿Quién miente? ¿Los jueces o Montoro? Lo veremos. Y también, atención, televisión TV3, absolutamente descontrolada, hay muchísimo escándalo en Cataluña por la entrevista que concedió ayer Carlas Pujamón, el expresidente huido, no exiliado, fíjense la terminología que utilizan en la televisión pública, que dicen que es un expresidente exiliado, no, está huido de la justicia, está fugado. Bueno, una entrevista en prime time, y ya se pueden ustedes imaginar, lo verán con ejemplos concretos, el nivel periodístico de la misma fue claramente un ejemplo de marketing y una campaña de comunicación impagable, en prime time, en la televisión pública catalana. También vamos a hablar, sin lugar a dudas, de las manifestaciones que hubo ayer, se esperaban dos millones de personas, las cifras bailan, pero se dice que no llegaba en torno a los 100.000 personas, algunos, los más optimistas, dicen 300.000. ¿Por quién? Ojo, lo convocaban los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Hablaremos con los miembros de la mesa cómo es posible que los sindicatos nacionales o estatales, utilizo su terminología, apoyen, digamos, a un determinado sector del independentismo, pidiendo la liberación de los presos políticos. Y también van a ver un ejemplo más de TV3, de lo que les decía, cómo acudía el pasado sábado al prime time a un programa y el público le insultó. Vean. En el retorno... Desde el público. ¿Cómo? ¿Te puedo decir o acaban de decir desde el público? ¿Le han dicho alguna cosa desde el público? Sí, pero no lo dius en voz alta. Gracias. No, doncs li demano, sisplau... No, l'ha insultat el señor Cáñez, li demano, sisplau, que s'estalviï els insults a qualsevol persona que hi hagi en aquest plató, perquè aquí convidem a tothom i respectem totes les opinions. Yo he venido invitado. Bueno, lo verán, Jordi Cáñez, tertuliano habitual de esta casa, insultado en la televisión pública, sí que hay que decir que el papel de la presentadora ese día, no otros cuando lleva la camiseta de Puigdemont, en plan, es un hooligan número uno, pero ese día como mediadora o intermediando sí que estuvo bien. Y por cierto, Manuel Valls, el exprimer ministro francés, de origen español, catalán, ha concedido una entrevista a Cáque Minuesa, nuestro compañero vendrá esta noche en directo a contárnoslo, porque ha sido inequívoco, conocedor de la política española, conocedor de la política catalana, y ha sido contundente con el desafío separatista, con la extradición de Puigdemont, no se lo pierdan, estará acá que esta noche contándonos y viendo, veremos qué es lo que ha dicho Manuel Valls. Y atención a lo que ocurría en Alsasua, se lo recordaba, octubre del año 2016, dos guardias civiles, junto con sus parejas en un bar, en esta localidad navarra, de repente, un chico le identifica como guardia civil, y ahí empiezan a increparles, a tirarles bebidas, a insultarles, les echan del bar, le rodean 25 personas, el parte médico, y aquí nadie se lo inventa, es clarísimo, contusiones y lesiones por todo el cuerpo, uno de ellos, el teniente, con el tobillo fracturado incluso, y ahora, los agresores, dicen que iban borrachos, y que no les atacaron, por ser guardias civiles, escuchemos. Yo no golpe a nadie, yo soy una persona pacífica, y no estuve en toda la noche, en este bar, y me pudieron ver bailando, pero en ningún momento agregando a nadie, les dije que, menuda jeta que tenían, porque se dedicaban a, crujir a multas a los jóvenes del pueblo, y luego estar tan tranquilos de fiesta. Bueno, hablaremos con el abogado de, de, de una de las partes, de la acusación, en particular, que se llama Rubén Mújica, es el delegado, digamos, jurídico de COVID, y también hablaremos con esta señora, Inmaculada Fuentes, que nos va, Fuentes, que nos va a contar, es la madre de uno de los guardias civiles, nos va a contar, cómo vivió aquel caso, y cómo está viviendo esta campaña de comunicación, de la izquierda, no solo vasca o Navarra, sino también a nivel nacional, cómo están intentando deslegitimar este juicio, diciendo que fue una pelea de un bar, cuando es a su hijo, al que le pegaron una paliza, por el mero hecho de ser un guardia civil. Hablaremos de todo ello en el programa de esta noche, así que si les parece, pasamos a la mesa, les presento a los analistas que nos acompañan esta noche, está con nosotros, Alejandro Requeijo, quien ha seguido muy de cerca, el día de hoy, desde la Agencia Nacional, este juicio, juicio, Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí hemos estado en la sede de San Fernando de Henares, viviendo lo que ha sido esta primera sesión del juicio, que mañana se reanudará con las declaraciones de las víctimas y testigos. Titular, el debate que está en la calle, ¿fue una pelea de un bar? Como dice la izquierda, los familiares de las víctimas, ¿o hay un delito de terrorismo por estas agresiones, por ser vos quien sois, que son guardias civiles? Pues vamos a ver, yo creo, lo que opine yo importa poco. Soy pesimista en cuanto al hecho de que la Audiencia Nacional vaya a reconocer esto como terrorismo. No tengo datos, pero es una sensación. Ahora bien, la campaña de echar, de hostigar, de amedrentar a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, es una campaña impulsada por la banda terrorista ETA, que todavía no se ha disuelto hace 40 años. Entonces, si partimos de la base de que todo era ETA, y eso funcionó para acabar con el terrorismo, esto también forma parte de esa estrategia. Lo debatiremos en profundidad en los próximos minutos. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes, y a los radio oyentes, por supuesto a los taxistas, que llevan la radio puesta por el gato. Gracias por estar con nosotros. Es terrorismo. Es terrorismo, a tu juicio es terrorismo. El tiro en la nuca, la bomba en hipercor, y la bomba Lapa en los bajos de un coche, es la máxima expresión del terrorismo. Pero esto también, porque ETA no es solo una banda armada, ETA es un entramado político-social, en el País Vasco y en Navarra, con mucha fuerza, y con matones de este calibre, que se dedican, pues eso, a perseguir, a acosar, y a apalear, a la Guardia Civil, y a los concejales de los partidos políticos, que le son adversos. Luego lo vemos. Gracias Eduardo. Mariano Calleja, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el gato. Muchas gracias. Roman Zendoya, muy buenas. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Y es terrorismo. También es terrorismo. Sí, sí. Bien. Me vuelo que de alguna manera concluirá el programa con la misma reflexión. A Roman es difícil hacerle cambiar de opinión al respecto. Profesor Antonio Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy, muchas gracias a ustedes. Un día les enseñaré la letra que tiene don Antonio Alonso a bolígrafo, porque aquí están los médicos, y aquí está Antonio Alonso en cuanto a la comprensión de los... No sé qué es, es un holograma, no sé qué es, es imposible. Bueno, los números sí, todavía son bastante elegibles. Bueno, gracias por estar con nosotros, profesor. Hice un máster en medicina y... En la Rey Juan Carlos. Sí. En la Rey Juan Carlos de Dubái. Muy bien, es que es muy importante, muy de gran renombre. Bueno, tiempo de conectar con nuestra redacción, Fátima García Manzano. Muy buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Pues como cada noche pueden hacerlo de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670-03-4543, 670-03-4543. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba cato-bajo directo. Y no olviden que pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube, InterEconomía TV. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. ¿Todo bien con la voz? ¿Algún problema? Todo bien, todo bien. ¿Seguro? Tenemos una pastillita, lo que quieras. Vale. Son dos horas de gato, Fátima, tienes que aguantar. Vale. Hasta ahora y gracias. Por cierto, hoy tenemos una sorpresa. Me gustó ya poder compartirla con todos ustedes, pero me temo que solo la van a poder degustar los cinco analistas que tenemos hoy en la mesa. También dejaremos, evidentemente, al equipo técnico de producción, de redacción que tenemos aquí, que lo prueben. Un fantástico jamón, que desde luego no tiene desperdicio. Es jamón y lomo, don Saturnino, excelencia. Vean la bodega del gato que les presentamos hoy con este jamón y después les explico algunas características y, sobre todo, dónde lo pueden ustedes adquirir, como siempre, a la venta en la tienda en casa. Vean, disfruten, después se lo mostramos. Buenas noches. Hoy les presentamos don Saturnino. Nació en los años 50 del siglo pasado en Guijuelo, Salamanca, acuñando su larga trayectoria como maestros jamoneros. Hoy nos acompaña Montserrat Hernández, sucesora del fundador Saturnino Hernández. Buenas noches, Montserrat. Buenas noches, Bea. Bueno, ¿cómo es el jamón don Saturnino, excelencia? Pues mira, son piezas elaboradas con la paciencia y la experiencia del maestro jamonero en secaderos naturales en Guijuelo, Salamanca, lo que garantiza su calidad y su exquisito sabor. Son piezas con personalidad propia, muy valoradas por los paladares más exigentes y, en definitiva, es un manjar para el paladar. ¿Y qué aporta el jamón don Saturnino, excelencia, a nuestra dieta? Pues contiene una gran cantidad de vitaminas del complejo B, minerales como hierro, fósforo, calcio, manéxio, pero lo mejor es que es un alimento bajo en calorías, conteniendo un 50% más de proteínas que las carnes frescas y casi la mitad de sus gasas son monoinsaturadas, lo que quiere decir que son saludables y que nos aportan energía. En definitiva, aportan aroma y sabor a nuestra dieta. ¿Y vuestro lomo, excelencia, cómo lo definirías? Como una carne noble, elaborado también con productos naturales y curado en secaderos naturales, lo que le da un sabor inigualable. ¿Y por qué la denominación excelencia? Pues porque nuestro reto ha sido siempre conseguir la mejor relación calidad-precio y que nuestros productos puedan llegar a todos los consumidores. Y, precisamente, pensando en ellos, hoy tenemos una oferta especial para la tienda en casa y para el corte inglés, con la opción de la pieza entera para los amantes del corta-cuchillo o bien para los que optan por la comodidad sin renunciar a su delicioso sabor, un pack formado por seis sobres de producto ya loncheado y listo para degustar. Y no podemos olvidarnos de nuestra lomo excelencia, que lo presentamos en cómodas porciones para facilitar su degustación. Bueno, además, nuestros espectadores están de enhorabuena. El precio habitual de este maravilloso jamón excelencia es de 199 euros, pero ahora pueden conseguirlo por tan solo 159 euros, una oportunidad que no pueden desaprovechar. Y vamos a probar este jamón porque me muero de ganas. Bueno, Montserrat, está delicioso. Sin lugar a dudas. Pues ya lo saben, si quieren probar un jamón y un lomo que fusiona sabor y tradición, tienen que probar Don Saturnino Excelencia, rico y sano por naturaleza. Bueno, ya lo han visto, es fantástico este jamón y lomo Don Saturnino Excelencia. Y hoy tenemos en nuestro plato a un cortador de jamón que está aquí haciendo las excelencias. Por cierto, es una información, es un Don Saturnino, es una empresa familiar, fundada en 1948 por Saturnino Hernández, dedicada, como ven, a la producción y elaboración de los más exquisitos productos y derivados del cerdo ibérico. Sus instalaciones están, por si les interesa, en Guijuelo, Salamanca, muy cerca de la Sierra de Béjar. Y como siempre, lo han visto, pero yo se lo repito porque es muy importante. ¿Cómo pueden adquirirlo? Llamando a la tienda en casa al 902-565-100. 902-565-100. Bueno, señores, ya lo están viendo. Eduardo, Román, profesor, Mariano y Requeijo, este jamón... Has dicho muy bien. Lo estamos viendo. De momento este me lo han puesto para mí, aunque yo, como soy un gran profesional, no puedo comer en las próximas dos horas, pero vais a tener jamón a lo largo del programa. Hoy vas a ver cómo no discutimos por quitarnos la palabra. Todo va en función de los platos que tenemos delante. Efectivamente. Bueno, fantástico jamón de Guijuelo. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad. Nuestro maestro jamonero sigue cortando para el resto de miembros de la mesa. Y regresamos, pero antes un consejo de nuestro abogado de cabecera, Miguel Durán. Beatriz Fajardo, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tienen que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias. Y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Bueno, aquí seguimos en el gato. Ya tenemos el jamón, todos los miembros de la mesa, este fantástico jamón don Saturnino, que les hemos presentado, excelencia. Ahí vemos a nuestro maestro jamonero cortando. La verdad es que da gusto, ¿eh? La habéis probado, ahora ya nuestros tertulianos tienen platos en la mesa que os ha parecido. No, no, tú siga hablando, tú siga hablando que nosotros vamos comiendo, fantástico. Pero está esquisito. Esquisito, ¿no? Esquisito, delicioso. No, no, brutal, yo fuera broma, yo no había probado jamón así. Requeijo, tú que eres muy de jamón, ¿qué te ha parecido? Está especialmente rico, solo faltan ya unas regañas y ya lo tenemos. De verdad, es que es el eterno insatisfecho. Lo de requeijo es increíble. La regañas la vamos a poner ahora. Profesor, tú que eres muy de tema ibérico y demás, ¿qué? Sí, yo muy ibérico, este jamón está buenísimo. Buenísimo. Sí, toda aquella zona de Salamanca, Extremadura, ahí hay buenos pastos, buenas fincas para que los protagonistas de este jamón, allí se hace buena materia primaria. Tráganse todos musulmanes. Efectivamente, bueno, pues aquí ya lo han visto, llamen al 902-565-100, la tienda en casa, y pueden adquirir este jamón, yo de verdad que no lo dudaba, y llamen cuanto antes. Bueno, si les parece, vamos a entrar en materia, que al final, con tanto jamón y tanto vino, uno pierde lo que es la actualidad. Y vamos a hablar del juicio que se ha abierto hoy en la Audiencia Nacional contra los agresores de Alsasua. Es un juicio contra ocho personas, contra siete de ellos se piden más de 300 años, si no recuerdo mal, de cárcel. Entre 12 y 68, entre 12 y 62. Entre 12 y 68, efectivamente, pero se suma a la condena de todos. ¿Por qué? Por lo que ocurría en octubre del año 2016. Tenemos un vídeo en el que hemos recopilado qué es lo que ocurrió aquel día y por qué hoy se está celebrando este juicio contra estos agresores. Son ocho los que están en el banquillo de los acusados, pero en aquella... Fue una turba de más de 25 personas que de alguna manera increparon, agredieron, insultaron, amedrentaron a dos guardias civiles y a sus parejas, a sus novias, por el mero hecho de ser agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España. Vean. 15 de octubre de 2016, sábado por la noche en un local tranquilo de un municipio de Navarra. Pasando una velada de ocio, dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio con sus parejas se encontraron algo que no esperaban. Fueron agredidos por un grupo de la izquierda Berchale en Alsasua, que les reconocieron y empezaron a increparles y a exigirles su salida del bar. Uno de los agentes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por la fractura de un tobillo y el labio partido. Los cuatro presentaron golpes por todo el cuerpo. El grupo lo encabezaba uno de los organizadores del OSPAEGUNA, Tía de la Huida, movimiento batasuno que se ha burlado y mofado de la beneverita en numerosas ocasiones. Según los manifestantes que piden la libertad de los imputados, el 15 de octubre de hace dos años comenzó en Alsasua un montaje policial, jurídico y mediático por el que se ha criminalizado a los jóvenes considerando los terroristas. Al mismo tiempo que han pedido la salida de Navarra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, enseguida hablaremos con Rubén Mujica que es el abogado de la acusación particular. Pero antes, Requeijo, ¿cómo has estado hoy en el juicio? Sí. Cuéntanos. Bueno, yo creo que de forma descarada evidentemente han intentado hacerse pasar por unos juerguistas y unas personas apolíticas completamente alejadas de lo que son movimientos abertales. Y bueno, yo creo que ha quedado todo bastante burdo por cosas que han salido en el propio interrogatorio y también por cosas que conocemos del sumario. Yo he apuntado aquí unas cuantas por enumerar rápidamente. Uno de ellos, por ejemplo, Adur Ramírez. Adur Ramírez fue investigado por integrar el grupo ultra de Osasuna que es Indargorri. Como todo el mundo sabe, está fuertemente ideologizado con ideas vasquistas o de extrema izquierda. Este mismo joven también fue detectado viajando a la guerra de Ucrania, concretamente a la región de Donbass, para mostrar su apoyo a los separatistas prorrusos. Luego, algo le tiene que interesar la política para hacer ese viaje. Luego ellos siempre negaban el formar parte de Ospaeguna o Alde Mendic, que son los movimientos en torno a los cuales se estructura esa campaña de acoso y hostigamiento a las fuerzas de recuperación del Estado. Pero luego, cuando les preguntaban más, sí que reconocían haber estado en una comida popular. Uno reconocía haber puesto su nombre para solicitar permiso para una chosna a nombre de Ospaeguna, etcétera, etcétera. Tres días antes de la agresión en el bar, solamente 72 horas antes, se produjo una visita de varios de los acusados a una iglesia que no está pasando por el pueblo, sino que está alejada. Era una iglesia en la que los guardias civiles iban a organizar una misa en honor a la Virgen del Pilar el 12 de octubre. Cuando llegan los guardias civiles allí, se encuentran con una pintada en la iglesia que pone Alde Mendic, que quiere decir fuera de aquí. Qué casualidad que cuando se va a producir esa misa, varios de estos acusados se acercan al lugar. Según han dicho hoy, para echar unos cigarrillos y cotillear, porque claro, era la primera vez que se producía en el pueblo. Una de las personas de los guardias civiles que salen a instarles a que se vayan de allí después de un enfrentamiento verbal, es uno de los dos guardias civiles que unos días después fue agredido en el bar. Luego, no se sostiene el hecho de que ellos han declarado hoy que no les conocían. Solamente uno ha admitido que le conocía porque le había puesto varias multas. Fíjate el argumento. Yo fui a recriminarles que ellos nos crujen a multas y están aquí divirtiéndose tan tranquilamente. Claro, es decir, lo que le está recriminando es que cumpla con su labor y haga su trabajo. Bueno, varias de esas multas que le pusieron fueron por infracciones de tráfico, pero también por haber asistido a una manifestación en apoyo de los presos de ETA sin haberla comunicado previamente y por uno de los actos de OSPA EUNA. Qué casualidad que los abogados que representaban a muchos de los acusados hoy son los abogados que habitualmente prestan servicio a los presos de la banda terrorista ETA. Debe ser que no había ningún otro abogado en todo el País Vasco y en Navarra para representarles. Tengo una pregunta, por ejemplo, ¿esto Requeijo, el juez, lo tiene en consideración esto? No debería realmente, porque el derecho de defensa, todo el mundo tiene derecho de defensa y no puedes juzgar a un... Pero a nivel de público nosotros sí podemos juzgar exactamente igual que la sensación que transmitían hoy de que, y esto cito palabras sexuales de las personas que han estado dentro de lo que es la sala de vistas, a nosotros nos han derivado a la sala de prensa, y es que ellos venían disfrazados. Un detalle, una de las personas que estaba allí y que luego hemos podido hablar con ellos nos decían cómo uno de ellos se ha quitado la etiqueta del zapato que llevaba o que se le había olvidado cuando se lo compró o que venía recién comprado para mostrar una imagen distinta a la que habitualmente tienen aunque solo sea desde el punto de vista de la vestimenta. Las mismas personas que llevaban de apoyo forman parte de esa puesta en escena habitual de la izquierda a Berchale Radical. Y eso, por citar solamente algunos de los apuntes que he tomado para desmentir esa imagen que ellos han querido transmitir hoy, yo creo que con poco éxito, pero luego si queréis ahondamos más. Efectivamente. Bueno, antes de seguir, porque tenemos muchos protagonistas, Rubén Mújica que ya nos está esperando, también vamos a estar con la madre de uno de los guardias civiles agredidos que nos va a explicar y recordar cuál fue su experiencia. Pero antes, Paula Cruzado, muy buenas noches, cuéntanos, porque creo que tienes importantes novedades del Club de Amigos. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Como sabes, se van acercando las fechas de las próximas actividades que tenemos organizadas. El domingo 22 tenemos prevista nuestra visita cultural. En esta ocasión comenzaremos visitando la Muralla de Ita, el Castillo de la Catedral de Sigüenza, Cogoyudo, y finalizaremos en el Castillo del Cid, en Jadraque. A lo largo del recorrido iremos degustando todos los productos típicos de la zona. El martes 24, a las seis y media de la tarde, os proponemos una degustación de productos gourmet, en la que probaremos caviar de tres tipos, esturión confitada en aceite de oliva, hueva de mujol, jamón ibérico, quesos, encurtidos, y nos endulzaremos con yemas y dulces de Santa Teresa. Todo ello acompañado de varios vinos de la hermeación de origen, como Rueda, Rioja, Rivera, Jumilla, Cava, y finalizando con un vino dulce, Sevilla. Antes de despedirme, quiero hacer un pequeño avance del mes de mayo. Rassalan, el 8 de mayo, nos hablará de política y religión, y el miércoles 9 estará con nosotros Alfredo Urdazi, a las 7 de la tarde. Para apuntarse Gonzalo, solo nos tienen que llamar al teléfono del Club de Amigos, 916162464. ¡Les esperamos! Buenas noches. en un bar en esta localidad navarra, en el que se agredió a dos guardias civiles y a sus parejas. ¿Fue una pelea de un bar, como está sosteniendo la izquierda, los agresores, sus familiares, o fueron agresiones con tintas terroristas? Para que la audiencia lo entienda. Eso, mire, vamos a ver, lo de la pelea en un bar, lo de la trifulca en un bar, es un truco, una trampa semántica, con la que se pretende banalizar unos hechos de una extraordinaria gravedad. Un teniente, un sargento de la Guardia Civil, con sus parejas, tomaron una consumición en un bar, en Alsaso, en Navarra, y fueron embestidos por una turba embrutecida de aldeanos, que les agredieron salvajemente, a ellos por ser guardias civiles, y a sus parejas por ser las parejas de los guardias civiles. Eso es lo que ocurrió en Alsaso. Lo demás, insisto, son trucos de lenguaje con los que intentar banalizar algo que tuvo una extraordinaria gravedad. Entonces, señor Mújica, por entenderlo, si no hubieran sido guardias civiles, ¿usted cree que no se hubiese producido esta agresión? No, evidentemente, porque tenga usted en cuenta que Alsasua es a día de hoy, porque lo fue aquella noche, la síntesis de la historia del País Vasco de Navarra durante los últimos 40 años. Hay un proyecto totalitario empeñado en la persecución ideológica del DISPAR, en este caso, el miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, como eran dos guardias civiles, y por tanto, contra ellos se acomete de forma tan extraordinariamente violenta. Ojo, para hacer eso, primero tuvieron que cosificar a los guardias y a sus parejas. Y así, la síntesis de la historia del País Vasco de Navarra concluye en el siguiente episodio, que es que una parte de los vecinos, más instituciones navarras, como el Ayuntamiento de Alsasua, o el Parlamento de Navarra, o el Gobierno de Navarra, corren rápido a mimar, a apoyar a proteger a los agresores y a desentenderse de los agredidos, de los guardias y de sus parejas. Vamos a ver, señor Mujica, por intentar entenderlo. Dicen hoy, han dicho los agresores, que no son militantes políticos, que habían bebido mucho, literalmente que estaban borrachos, ha dicho alguno de ellos, y que no odian a la Guardia Civil. Por ello aseguran que no les agredieron por ser guardias civiles. ¿Les cree o cree que es parte de su táctica de defensa para intentar salir de rositas en este juicio? Mire, yo no les creo, pero yo llevo casi 30 años en el ejercicio de la abogacía, habitualmente defendiendo. No les creo, pero que yo no les crea no significa tampoco nada. Han ejercido su derecho a la defensa, su estrategia de defensa pasa por decir lo que han dicho, por tanto, su derecho a la presunción de inocencia a día de hoy se mantiene intacto. Yo lo que confío es que durante el juicio se practiquen las pruebas suficientes que puedan tumbar esa presunción de inocencia que a día de hoy les asiste. Yo creo que simplemente se han defendido, hay sin duda una estrategia de defensa por parte de sus abogados que habrá que respetar. Espero que lo que yo entiendo que es una mentira se revele como tal a los ojos del tribunal y por tanto el tribunal acabe dictando una sentencia que los condene. Volvamos a ese amparo y esa justificación que ha habido por parte de determinados dirigentes políticos a los que usted hacía referencia porque la izquierda y no solo la, digamos, la Berchale, la Batasuna sino otra también asegura que no se puede camparar lo ocurrido en Alsas o en ese bar con el terrorismo de ETA y mucho menos aseguran una vez que la organización terrorista ha dejado de matar. Dicen que sería como banalizar el concepto de terrorismo. ¿Qué le parece esta reflexión que hacen familiares y muchos políticos? Bueno, en esa reflexión está el independentismo catalán, está el independentismo vasco y una parte de la izquierda española, no toda la izquierda, está en una parte de la izquierda española. Vamos a ver, en los tribunales se ventilan conceptos jurídicos, no conceptos dramaticales ni semánticos. la Real Academia sin duda tiene una definición para lo que es el terrorismo pero la Audiencia Nacional que es un tribunal se ventila al concepto jurídico y el concepto jurídico de terrorismo el último que hay en España nace de una reforma del año 2015 le voy a dar el siguiente dato esa reforma de 2015 fue apoyada por el 85% de los diputados del Congreso insisto el 85% de los diputados del Congreso aquella reforma con la que se enjuician estos hechos que son posteriores mereció un apoyo mayor que el que exige la propia constitución para reformar la propia constitución y si ante un tribunal se barajan o en un tribunal se barajan conceptos jurídicos a esos conceptos jurídicos tenemos que ceñirnos es evidente que la discusión de si fue o no terrorismo será una discusión mollar será una discusión nuclear en este procedimiento pero todas las acusaciones pensamos que aquellas conductas se encajan en el concepto de terrorismo no es cuestión de banalizar lo que es el terrorismo es cuestión de que se aplique la ley pero entonces por dejarlo claro señor Mujica a la espera de lo que diga el juez con esa sentencia usted si cree que fue terrorismo estoy absolutamente convencido que la conducta de estos de estos matones de estos matones de pueblo engarza perfectamente el concepto de terrorismo la definición de terrorismo del código penal y ahora una última cuestión abogado estas agresiones fueron en octubre del 16 pero lo que podría demostrar es que pese al alto el fuego de ETA que ETA ya no mate no deje asesinos de perdón y muertos en la calle después de sus asesinatos esto demuestra que no hay normalidad ni mucho menos en el país vasco y en Navarra o por lo menos en algunas zonas porque que dos guardias civiles no pueden ir tranquilamente con sus parejas a tomar una copa una consumición como usted ha dicho denota que no hay normalidad no porque hay una parte de aquel mundo totalitario que mantiene ese proyecto y al final ese proyecto cristaliza ahí donde puede cristalizarse y al Saso en al Saso en octubre del 16 cristalizó ese proyecto en la brutal agresión de dos guardias y de sus parejas y le voy a decir si me permite una cosa más en España hoy se vive una eclosión importantísima benéfica que creo que hace al caso del conjunto de la sociedad la de la apuesta por romper todas las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres ese creo que es un empeño colectivo que hay en España pues bien parece que hay dos mujeres en España que tienen la obligación de soportar una agresión violenta y además ser ninguneadas por parte de sus vecinos y desde luego en este caso por el ayuntamiento de al Saso por el parlamento de Navarra y por el gobierno de Navarra me refiero a las parejas del teniente y del sargento agredidos de tal forma en al Saso aquella noche Rubén Mujica muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalago y a ver cuando se viene usted por esta mesa que hace tiempo ya que no le vemos por aquí por el plató gracias y buenas noches Juan hace tiempo pero encantado cuando me llamen gracias claro que sí pues será en breve gracias y buenas noches bueno interesantísimo testimonio de Rubén Mujica hoy en El Gato en directo lo acaban de escuchar por cierto mientras tanto lo escuchamos seguimos gustando este fantástico jamón de Ilomo Don Saturnino de excelencia que lo pueden adquirir como ven en la tienda en casa.es en el 902-565-100 un jamón fantástico Eduardo que te ha parecido exquisito y además magníficamente bien cortado se ve a tenor del resultado de cómo está la bandeja de Eduardo y de Román que comparten el jamón se nota que le está jugando y ojo porque en este lado de la mesa tampoco es menos la bandeja no digamos nada por el centro porque tú decías que eras un profesional y que no ibas a comer yo no comido mi bandeja intacta profesor porque yo soy un profesional que me lo guardo para el final pero bueno aquí oye hemos venido a trabajar no a comer bueno este testimonio era interesante pero vamos a cosas más serias sin lugar a dudas que es el juicio que hoy se está celebrando que ha comenzado en la audiencia nacional queremos tener más testimonios importantes enseguida damos paso al resto de miembros de la mesa porque está con nosotros vamos a ver si lo podemos ver ya Inmaculada Fuentes que es madre del teniente de la guardia civil agredido en Alsasua Inmaculada señora Fuentes muy buenas noches buenas noches bueno en primer lugar me gustaría que nos trasladásemos a octubre del año 2016 ¿cómo se enteró usted de la agresión de su hijo? ¿qué recuerdos guarda de aquel triste día? pues estar dormida y despertarme una fatídica llamada que me gustaría que nadie recibiera nunca el susto fue tremendo y la confirmación antes de hablar con nadie yo ya la sabía algo había pasado y no era bueno ¿qué le dijeron en esa fatídica? me quedaban unas cuantas horas de viaje hasta averiguar cuéntanos cuéntanos adelante perdone que le he cortado señora Fuentes no no me quedaban unas cuantas horas todavía de viaje hasta averiguar como que me iba a encontrar como lo iba a encontrar me dijeron lo que muy muy poco de lo que había pasado simplemente que que igual Oscar se tenía que dar debajo eso fue lo primero a continuación vino todo lo demás dar de baja y cuando lo vio doña inmaculada ¿qué es lo que vio? ¿cómo vio a Oscar? a su hijo pues yo le buscaba por todas partes lo que no quería ver las lesiones le vi como tenía la cara le vi ya le habían cosido el labio buscaba en sus manos buscaba en su cuerpo y encontré también el tobillo bueno el pie como lo tenía tenía absolutamente vendada toda la pierna porque aún no le habían intervenido no le habían hecho nada solamente lo de la cara y bueno él solamente me dijo mamá ya está ya está tranquila ya está nada más veo que se emociona señora Fuentes al recordar aquello entiendo que lo que sintió más allá de de la angustia de ese viaje del desplazamiento de aquella llamada de madrugada pero cuando fue entiendo dolor y rabia ¿no supongo? cuando vio a su hijo sentí mucho dolor mucha rabia mucha impotencia como si las tripas se te retorciesen por dentro y mucha tristeza muchísima tristeza mucha tristeza odio nunca porque nosotros no odiamos nos dedicamos a otras cosas el odio no es bueno ni trae buenas consecuencias simplemente rabia y tristeza doña Maculada ¿qué le contó exactamente su hijo de lo de lo acontecido aquella madrugada del 15 de octubre del año 2016 mañana lo vamos a escuchar en el juicio le vamos a escuchar a él pero ¿cómo le contó a usted lo sucedido? en realidad a mí él no me lo contó él sabía que yo me esperaba que algo pasara y no me contó detalles no me contó nada se lo contó un poco más a su padre pero un poco por encima y después nos hemos ido enterando conforme han ido haciendo las declaraciones poquito a poco pero en ese momento en ese momento casi no nos contó nada y con el paso de los tiempos de los meses ha pasado año y medio no sé si han tenido ocasión de sentarse y de hablar de lo que ocurrió aquella noche o prefieren no recordar aquel tristísimo suceso agresión nos hemos sentado en numerosas ocasiones porque ha habido seis meses de baja que ha estado en casa para que lo pudiésemos atender porque los dos primeros meses estaba inmovilizado y hemos tenido ocasión de hablar pero un poco por encima sabemos lo que ha pasado sabemos por qué ha sido sabemos cuáles han sido las consecuencias y ahora nuestra única prioridad es recuperarse recuperarse y volver a la vida normal y no no lo hablamos demasiado en profundidad a veces cuando yo me vengo abajo él me dice mamá ya está supéralo esto ya pasó ya pasó ¿cómo está su hijo año y medio después doña Inmaculada? ¿ha conseguido superar la agresión que sufrió él, su compañero y sus parejas? ¿lo ha conseguido superar a día de hoy? sí sí él sí porque él es joven tiene muchísima ilusión tiene muchísima vocación y muchísimas ganas de seguir con su trabajo entonces él tenía prisa por volver volver a empezar y volver a dedicarse a su profesión que es la de guardia con más firmeza si cabe que tenía antes y las secuelas físicas pues con mucho esfuerzo se le curaron y a día de hoy está bien está bien lleva sus ocho tornillos en el tobillo su placa de hierro y eso lo llevará ahí pero bueno nada más doña Inmaculada ¿cómo era la vida de su hijo en Alsasua hasta que ocurrió aquello? lo digo porque estaba ahí destinado trabajaba ¿hacía vida con normalidad cuando digamos iba de paisano y no estaba de servicio? ¿la podía hacer o no? él lo intentaba porque yo le decía Oscar te estás abriendo demasiado no es bueno y él decía mamá hay que normalizar la convivencia entonces yo me he presentado a todo el mundo a los ciudadanos al ayuntamiento a los comercios diciéndoles quién soy y que si me necesitan dónde estoy hay que normalizar la convivencia su frase era hay que normalizar la convivencia ¿qué pasa? no cuando escucha a la clase política digamos de Batasuna a sus simpatizantes a la izquierda en general decir que aquello no fueron agresiones de tinte terrorista sino que fue una simple pelea de bar ¿qué piensa? porque parece que se olvidan del hecho de que a su hijo y a su compañero le rodearon más de 25 personas aquel 15 de octubre de 2016 yo creo que banalizan lo que pasó no se toman en serio lo que pasó y lo que pasó es muy muy serio aquello fue inhumano una paliza inhumana y aquello hay gente que dice hombre si solo ha quedado en un tobillo hombre podían haberlo matado evidentemente si María José no se le echa encima podían haberlo matado o haberlo dejado tetrapléjico si la policía fuera no llega lo podían haber matado pero esto no fue en qué ha quedado sino de dónde viene de dónde viene esto es la gota que colma el vaso esto viene de muy atrás esto se va gestando mucho tiempo no es nuevo está el OSPA cuando le pegaban a muñecos quemaban a muñecos con vestidos de guardias con tricornios y un día perdieron la cabeza y fueron personas ya no eran muñecos ya eran personas es decir señora Fuentes usted cree que si su hijo no hubiera sido guardia civil y hubiera estado aquella noche en aquel bar tomando una copa con un amigo y no un compañero y con sus novias no hubieran sido agredidos tan brutalmente o agredidos siquiera ni siquiera hubiesen sido agredidos porque a ellos se dirigían en todo momento como el sargento como el teniente como chacurras como palabras muy fuertes y merecéis estar muertos no merecéis estar aquí ya os podíais ir y muchas frases o sea es que era más que evidente si hubieran sido dos personas normales no se hubiesen metido con ellos para nada pero claro parece que los guardias civiles no son normales y sus novias tampoco no tienen derecho a la defensa Un par de preguntas más señora Fuentes en este año y medio que ha pasado desde la agresión ¿alguien de los agresores o alguno de ellos o sus familiares se han puesto en contacto con su hijo o con usted para pedir algún tipo de disculpas o intentar aclarar lo que ha acontecido aquella noche? No, no ni se ha puesto en contacto ningún familiar ni ningún agresor ni se ha puesto en contacto el alcalde del pueblo ni ninguna institución ni de Pamplona ni del gobierno navarro ni nadie nadie solamente se han limitado a ponerse del lado de uno de los lados y bueno lo que he dicho en otras ocasiones es que los políticos se supone que cuando están donde están gobiernan para todos los ciudadanos no solamente para la mitad han llegado a estar ahí pero tienen que gobernar para todos la otra mitad también está Entiendo que su hijo doña Inmaculada pese a aquellas deleznables agresiones sigue siendo guardia civil aunque en otro destino ¿no? Efectivamente él es guardia civil con más con más afianzamiento y más fortaleza si cabe y en otro destino sí Inmaculada Fuentes muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de este programa y vamos a intentar quedarnos con lo bueno dice usted que pues que unos pocos se han puesto no se han puesto al lado de ustedes sino que se han puesto al lado de los otros pero tenga la certeza de que el resto de la sociedad española que es la mayoritaria sin lugar a duda está con usted con su hijo con su compañero y eso es lo importante así que gracias mucho ánimo en estos días difíciles que hay que recordar todo lo que ocurrió diga diga perdone no que tenemos ese convencimiento afortunadamente nos lo han hecho llegar continuamente durante este año y medio mañana habrá una concentración también en Pamplona organizada por COVID y otras asociaciones intentaremos estar allí con ellos porque lo merecen y me quedo con una que hubo de forma espontánea en Pamplona cuando mi hijo estaba recién operado en el hospital y de forma espontánea la gente de Pamplona se reunió en la comandancia dando gracias a la Guardia Civil por estar aquí me quedo con ellos nos quedamos con este recuerdo claro que sí Inmaculada Fuentes muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este programa y buenas noches gracias igualmente bueno ya tenemos todos los elementos encima de la mesa tiempo de análisis porque desde luego los testimonios por cierto que los agresores siguen negando lo que se les acusa escuchen bueno señores que os parece porque desde luego blanco y en botella lo que ocurrió o no porque hay mucho debate sobre si era terrorismo si no lo es dice la defensa dicen los batasunos dice el PNV dice Podemos que eso es una pelea de un bar que ni muchísimo menos terrorismo en fin reflexiones mira para empezar ellos para pegar son gudaris pero para defenderse son unos cobardes y unos mierdas porque ya quedan como gudaris que se defiendan como tal la prueba de que soneta es que si es una pelea de borrachos ni el ayuntamiento de Alsasua ni el parlamento de Navarra ni el gobierno de Navarra se movilizan porque borrachos en Navarra hay muchos como en todas partes y no tenemos concentraciones dictámenes ni actuaciones políticas al respecto es decir ETA no está disuelta es decir ETA habrá sido derrotada como algunos se atreven a mantener la mentira institucional a ETA no le convenía y no podía seguir matando pero ETA no ha sido derrotada dejó porque le interesaba practicar el terrorismo activo pero sigue ahí no ha sido disuelto y tiene un entramado de organizaciones alrededor muy potentes incluso tiene herederos políticos directos que están gobernando en Navarra mientras exista la organización y existan grupos de organización como son los de los Paguna y los de Andemendic que son entramado social de cuando se hizo la moción política de la socialización del conflicto con la alternativa CAS todos esos grupos que siguen trabajando son organización terrorista ETA unas matan ponen bombas y otros se dedican a hacer este tipo de cosas que como bien dijo una concejal del Partido Popular dijo antes nos mataban pero ahora no nos dejan vivir y esto es un ejemplo de no dejarnos vivir porque si esas dos parejas no hubieran sido guardias civiles no les hubiera pasado nada pero como son guardias civiles y dentro de la estrategia de desaparición que OSPA es fuera y el de Mendy que es a iros inmediatamente fuera de aquí y son organizaciones vinculadas a la izquierda de Berchale que no es la izquierda de Berchale que es la organización terrorista esto es terrorismo les guste o no porque es verdad que puede haber asesinatos terroristas y asesinatos no terroristas es verdad que puede haber secuestros terroristas y secuestros no terroristas y puede haber agresiones terroristas y agresiones no terroristas pero cuando se hacen con motivo respondiendo a un proyecto ideológico y a una estrategia de una organización terrorista son terroristas y además es imprescindible que la justicia lo trate así por el carácter disuasorio que tiene lo de esto de pegar bofetadas y yo me parto de risa es decir estos mierdas si de verdad estuvieran tan borrachos como dicen algunos los dos guardias civiles los inflan a guantazos y no les pasa lo que les pasó pero bajo ninguna broma primero no los identifican segundo no se acercan porque no llegan de los borrachos que tenían que estar porque un borracho que rompa tobillos rompa labios rompa caras a un guardia civil preparado como los que están movilizados en el País Vasco ni en broma ni en broma ni en broma venga profesor Eduardo Mariano bueno aquí la discusión se va a centrar y se está centrando en los medios de comunicación sobre si es delito de terrorismo o no es delito de terrorismo decía anteriormente Rubén Mujica aludía a una reforma que se hizo en el año 2015 concretamente en la ley orgánica 2.2015 de 30 de marzo esa reforma esa reforma del código penal concretamente desde los artículos 571 y siguientes del código penal estaba más pensada para el terrorismo yihadista porque como decía anteriormente Román aquí nos estamos empezando a olvidar de que ETA sigue existiendo porque parece que lo que estamos intentando es limpiar la cara a ETA y ETA se expresa a través de muchas de muchas cosas se sigue expresando en el País Vasco y una de ellas es esta ¿es delito de terrorismo? no es delito de terrorismo el artículo 573 apartado primero del código penal sí que podría englobar esta podría entrar dentro del tipo porque también se ha comentado aquí anteriormente no es solamente terrorismo que tiene un tiro en la nuca hay mucha intensidad en el terrorismo y ese tipo delictivo comprendido en el artículo 573 apartado primero del código penal dice que no solo es terrorismo terrorismo atentar contra la vida sino también atentar gravemente contra la integridad física a mí me parece que esto es un atentado grave contra la integridad física además todavía hay un agravante mayor que es que en el punto segundo de ese mismo artículo se dice que se considerará terrorismo también cuando se altera gravemente la paz social yo creo que estos hechos alteran gravemente la paz social pero es que además y lo ha explicado muy bien Alejandro tú decías anteriormente Alejandro pero que los abogados que tienen estos tipos hayan defendido a otros etarras no tiene importancia hombre pues está dentro de unas presunciones que van hilándose dentro del plito bien pero eso es una presunción más es que aquí entran en juego las presunciones si efectivamente la clave del juicio va a ser que seamos capaces o que los informes de la Guardia Civil que los hechos sean capaces de demostrar que estos señores pertenecen a una organización que se llama OSPAN o que se llama OSPAN o lo que sea y esa va a ser la clave porque precisamente el delito de terrorismo está muy relacionado con la organización con que pertenezcan a una organización que se dedique a este tipo de cosas como parece ser que se está dedicando por lo tanto la clave va a ser que en los informes se demuestre que efectivamente estos señores pertenecen a esas organizaciones y que efectivamente aquí se ha producido un hecho gravísimo que hay que enjuiciar en cualquier caso sea delito de terrorismo no hay ninguna duda que como decía hay que ver lo que dice el juez como decía Requeijo vamos a ver cómo se pronuncia pero lo que sí está claro es que es un delito gravísimo y como mínimo hay otros tipos delictivos dentro del código penal que podrían subsumirse dentro de esta conducta o esta conducta podría subsumirse dentro de determinados tipos del código penal como delito de lesiones delito de odio hay mucho más pero evidentemente el más grave es el de terrorismo y yo creo que podría encajar en el tipo de terrorismo Eduardo quiero que escuches y que veas lo que decía por ejemplo Izquierda Unida a través de las redes sociales en un tuit decía y no es una formación vasca ni supuestamente del entorno digo supuestamente dicen toda nuestra solidaridad con los jóvenes de Alsasua que hoy se sientan en el banquillo por unas acusaciones demenciales decían vamos a intentar recuperar el de Izquierda Unida a nivel nacional que es el que verdaderamente ha sido llamativo e impactante mientras tanto van a ver lo que decía el lendakari Íñigo Urcullu lo sucedido de los actos cometidos que merece en sí ser enjuiciados pero los actos sucedidos en Alsasua creo que no corresponden con lo que es la tipificación de delito de terrorismo y tampoco con lo que es la cuantía de las penas que se solicitan los hechos no corresponden con el delito de terrorismo Eduardo dice el lendakari el lendakari por supuesto hay que recordar las vinculaciones paterno filiales del partido nacionalista vasco con ETA por cierto con la organización socialista Aberchale Euskadi Tascatasuna más conocida por el siniestro acrónimo ETA organización socialista Aberchale que así es como comienza todos sus comunicados esta piara de asesinos vamos a ver más allá de la definición legal y la definición académica de la Real Academia de la Lengua Española de Terrorismo el régimen del terror está codificado en los manuales de ciencia política desde que en 1791 los jacobinos llegan al poder e instauran lo que en todos los manuales de ciencia política se conoce como la era del terror y se instrumentaliza el terror como una herramienta magnífica y baratísima para ejercer el dominio sobre las masas a las que se quiere someter la organización socialista Aberchale Euskadi Tascatasuna ETA instauró desde hace 60 años en el País Vasco y en Navarra un régimen de terror y que es un régimen de terror pues Utrilsky el primer jefe de la Checa camarada de Pablo Iglesias bolchevique lo dice con una sencillez verdaderamente sobrecogedora un régimen de terror es aquel en el que cualquier ciudadano incluso los afectos al régimen deben vivir con la sensación de que pueden ser fusilados inmediatamente Izquierda Unida del País Vasco Izquierda Unida de Pablo Iglesias dicen que esto no es terror exactamente lo mismo que decían los chequistas y que decían los jacobinos los jacobinos le llamaban Tribunal de Salud Pública bien esto está sucediendo en Navarra y en el País Vasco desde hace 60 años porque el PNV y ETA a los primeros que traicionan no es a España a los primeros que traiciona el PNV y que traiciona ETA es a los vascos y a los navarros que no son separatistas esas han sido sus primeras víctimas y así llevamos 60 años hoy como apuntaba Román ETA ha triunfado en sus postulados políticos claro que ha triunfado en sus postulados políticos y al su asua es buena prueba de ello y tiene detrás el régimen filoetarra en su doctrina y en sus dogmas imperante en el País Vasco y en Navarra tiene detrás a una piara de tontos útiles que son Podemos y algún despistado del PSOE que le están tratando de quitar hierro al igual que los filoetarras los etarras y los nacionalistas vascos a lo de al Sasua diciendo que no es terrorismo curiosamente fíjense ustedes lo importante que es la semántica los mismos Podemos y el PSOE que cuando en una empresa se produce un ere masivo dicen que eso es terrorismo empresarial curiosamente los mismos que cuando un cafre varón heterosexual mata a su mujer a su novia y a sus parejas salen diciendo que eso es terrorismo machista del heteropatriarcado terrorismo machista del heteropatriarcado estigmatizando a todo varón heterosexual como un terrorista machista y los mismos que cuando la banca nos hace una pirula le llaman terrorismo financiero pero que una banda de 25 puercos filoetarras linchen o traten de linchar a dos guardias civiles y a sus novias por el mero hecho de ser guardias civiles eso no es terrorismo eso es una pelea de borrachos bueno a mi me gustaría recordar en esta mesa que Pablo Iglesias en las conferencias quedaba con sus camaradas de ETA en los zulos de ETA en rico tabernas etcétera pues elogiaba lo que se llama lo que ellos llaman lucha armada y que por ejemplo Rita Maestre esta que pasó de asaltar capillas medio en pelotas a ser la portavoz nada menos que de un grupo municipal en el ayuntamiento de la capital de España nada menos Rita Maestre tiene un célebre tweet a ver si es posible rescatarlo en el que se pregunta retóricamente me voy a ahorrar el adjetivo ¿cuántos guardias civiles mató ETA? no los suficientes si si este es un tweet de Rita Maestre es sentido el humor pero es una broma es una broma como lo de asaltar capillas en pelotas es una broma hombre es una broma vamos a buscar la literalidad bueno ¿qué opinan ustedes de lo que está diciendo Eduardo lo que llevamos en la mesa envíenos sus audios son muchos los mensajes que nos están llegando les animamos a que también lo hagan por audio cogen su teléfono móvil y ya saben graban un mensaje de voz whatsapp nos lo envían al 670-03-4543 670-03-4543 con lo que opinan al respecto de esto y todo el gato que queda por delante venga Mariano y pasamos página que tenemos todavía mucho programa del que hablar bueno yo me quedo en primer lugar con el testimonio que hemos escuchado de la madre del guerrero civil agredido yo creo que ha hecho un retrato muy ajustado de lo que es la guardia civil es decir donde no hay lugar para el odio y después de la agresión pues su hijo pues vuelve a estar en otro destino con toda la firmeza y con toda la ilusión para seguir pues al final defendiendo el estado de hecho que es justamente lo que no hacen los que le agredieron y los que les apoyan ahora entonces yo creo que ahí el apoyo a la guardia civil pues ha quedado muy bien reflejado por parte del resto luego también yo creo que es importante expresar una confianza la justicia es decir porque aquí podemos opinar lo que queramos todos pero en realidad la decisión la van a tomar pues los jueces la agresión nacional en su debido momento si ha sido terrorismo o no ha sido terrorismo es decir la opinión es libre por supuesto pero claro que salga Urcullo que es nada menos que el Endancari o que salga Izquierda Unida o que salgan los rufianes porque rufian también y compañías han dedicado estos días a tuitear por supuesto apoyando a quienes apoyan dando por hecho que no es terrorismo pues hemos escuchado al lado contrario decir que no que es terrorismo es decir no porque hay respeto hay respeto a la justicia y hay respeto a lo que es la división de poderes y así debería ser o sea a mí me preocupa también que salga nada menos que el Endancari a decir ya de antemano lo que tienen que decir los jueces me parece que es bastante peligroso lo que hemos escuchado también en esta primera jornada del juicio pues es una estrategia de defensa que viene a demostrar simplemente que esta gente pues son unos cobardes y además tienen mucho miedo tienen mucho miedo de asumir lo que realmente han hecho que no es otra cosa pues que un acto terrorista o sea es mi opinión también yo doy mi opinión yo estoy aquí yo no soy político no soy el Endancari y yo creo que es clarísimo que han seguido la estrategia que se está impuesta por parte de la banda terrorista ETA en el País Vasco y Navarra desde hace décadas para intentar expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es decir quieren presionar quieren coaccionar a la Guardia Civil para que se vaya de Navarra en este caso y del País Vasco y lo hacen mediante estas medidas de presión yo creo que eso ha quedado bastante claro y así está el movimiento para que habéis que habéis aludido antes y se ha escuchado también esta mañana como algunos han reconocido su vinculación a este movimiento y por lo demás pues lo que hemos visto antes de Izquierda Unida insisto de orgullo de toda esta gente que al final son sus defensores como ha salido también Usube Barcos desde el gobierno navarro es decir todos los partidos todos los de siempre a mí me viene de nuevo la reflexión de que es que no pierden Podemos y compañía no pierden una sola oportunidad para ponerse del lado de los malos es decir por qué a mí me gustaría saber por qué ese empeño por defender a los agresores y nunca a los agredidos le recibieron en el Congreso a los diputados a los familiares de las víctimas y no hicieron lo propio con tantas otras oye con tantas otras víctimas de los agresores disculpen recibieron a las víctimas de los agresores y no así a las víctimas sobre ese respecto María no pregunta por qué se pone siempre del lado de los malos yo te contesto con mi experiencia personal porque son los malos uno de mis juicios de los muchos que he tenido uno de mis juicios fue por el padre de Pablo Iglesias y su militancia en la organización terrorista FRAP fue militante del FRAP una organización terrorista que mataba policías y que generaba terror además nosotros somos víctimas directas de infamidad pues una información que yo escribí en el periódico de esta casa me llevó a los tribunales yo tuve que oír en el tribunal al abogado Podemita del padre de Pablo Iglesias muy indignado muy indignado soltando un aso flama en el tribunal diciendo que ni ETA ni el FRAP ni el Grapo eran organizaciones terroristas que ese lenguaje había que desterrarlo que eran organizaciones luchadoras por la libertad ese es el espíritu de Podemos de Pablo Iglesias y de toda esta tropa nosotros tenemos los vídeos de Pablo Iglesias dando conferencias en Enrico Tabernas y en Zulos de ETA glorificando la lucha armada de ETA y agradeciéndole a ETA que después de morir Franco siguiese con la lucha armada un segundo pedían ya y por último Requeijo Román y cerramos que ya tenemos a nuestro próximo invitado en el programa no simplemente que al hilo de lo que estábamos comentando precisamente hoy antes de entrar en el juicio el diputado de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados por Navarra Eduardo Santos ha hecho un canutazo donde insistía en esta línea que es un línea argumental que no se puede banalizar el terrorismo a mí me gustaría apuntar que tampoco se puede banalizar el dolor ahora bien en este caso de las víctimas lo que ellos decían es claro no se puede banalizar el terrorismo sobre todo en una sociedad la sociedad navarra que lo ha conocido bien bueno hacía esas declaraciones al lado de miren Veite la Rangoitia exalcaldesa de Hernani más conocida por pedir un chaparrón de aplausos para los terroristas autores del atentado de la T4 en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos y lo hacía al lado de Bacarcho Ruiz Caso representante de Bildu en el Parlamento de Navarra hermana de Cigor Ruiz Caso miembro de la banda terrorista ETA que ha estado en prisión por ese tipo de delitos y por discrepar rápidamente porque si no vamos a estar todos de acuerdo en todo Román a mí sí me gusta defender que ETA ha sido derrotada creo que dejó de matar porque le dejó de salir rentable y le dejó de salir rentable porque estaba mermada por los golpes policiales creo que como mínimo a la Guardia Civil también hay que reconocerles y a la Policía Nacional ese mérito y luego no sé si ha quedado claro yo de verdad que pienso si no tenemos aquí a Javier que nos puede también ilustrar a lo que se dedica a eso que quien te represente o no al juez no le afecta especialmente ahora bien a mí me interesa que el público sepa de que estamos hablando y que abogados tenían hoy los acusados que pretendían desvincularse de cualquier tipo de movimiento político concluimos concluimos con Román venga Román brevemente por favor lo primero es que Urcullu dice lo que dice porque tiene que decir lo que dice porque luego va a tener elecciones y tiene que estar en un equilibrio con los terroristas y siempre indubrio pero terrorista siempre el Partido Nacional recordemos que les llamaban los chicos de la gasolina lo segundo que es que los que dicen banalizar el terrorismo como estaba recordando son los terroristas porque curiosamente todas las víctimas del terrorismo estamos con los guardias civiles y con los agredidos y los que han dado la paliza son los que dicen que no hay que banalizar el terrorismo se podían haber preocupado antes y lo tercero es que sigue habiendo 300 casos sin resolver deta 300 casos en que los políticos de este país no están haciendo nada lo estamos haciendo las víctimas con las fuerzas de seguridad del Estado porque hubo un señor zapatero que firmó con el señor Egiguren una rendición ante ETA y que el Partido Popular y Mariano Rajoy por cierto el que tiene que pagar los presupuestos con Urcullu que dice estas cosas claudicó y aceptó la hoja de ruta y dejaron que salieran de las cárceles sin pedir perdón como Valentín Lasarte y compañía estabilizaron y estabilizaron dejaron en libertad a Bolinaga que estaba pactado con ellos al secuestrador si eso es derrotar a ETA que venga Dios y lo veo porque si ETA estuviera derrotada hoy no podríamos estar dando los argumentos de que la organización existe y de que la organización sigue trabajando porque no ha sido derrotada porque ella decidió no seguir atentando pero el Estado no ha derrotado a ETA es más siguen diciendo que se disuelva persíganla que no se disuelva que no tengan el acto político de disolverse persíganla hasta el final y aclaren los 300 asesinatos que quedan pendientes no sigan diciendo mentiras al ciudadano que yo creo que va a dar de sí mañana seguiremos hablando de este juicio de las víctimas de Alsasua tenemos con nosotros a Javier Ortega secretario general de Vox y es abogado la acusación popular en todo este proceso contra el golpe de Estado el desafío separatista don Javier buenas noches muy buenas noches gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación bonito boli lleva usted no sé si es para conjuntarlo con algo con la bandera de España este me lo regalaron esos policías y guardias civiles a los que no se quiere equiparar el salario es decir esos que luego son amenazados y pegados por España por defendernos a todos y que defienden algo tan evidente como la equiparación salarial entre policía nacional y guardia civil con las policías autonómicas esas que luego los golpes de Estado no se sabe muy bien de qué lado están bueno hoy se le ha comunicado a tres de los imputados en el caso en el Supremo en la instrucción que está llevando el juez Pablo Llarena Uriol Junqueras y Jordi Sánchez y Jordi Cuchar su auto de procesamiento ¿no? sí han acudido y que es básicamente en síntesis lo que han dicho ahora escucharemos algunos de sus abogados pero porque son varios titulares en qué ha consistido someramente la jornada de hoy y luego iremos uno a uno si le parece en lo que le han dicho al magistrado sí técnicamente el auto ya estaba notificado a través de las representaciones procesales pero hoy se hace las primeras indagatorias que son las primeras declaraciones en las cuales se intenta rebatir de alguna forma por los imputados o los procesados ese auto de procesamiento han coincidido los tres tanto Junqueras como los dos Jordis en dos cuestiones que parecen importantes o que para nosotros son importantes la primera es que no renuncian a ninguno de sus objetivos separatistas esto que parece una obviedad es importante porque es que al final lo que nos han hecho es un discurso político una apología del delito de la separación de la independencia y por tanto no renuncian a ninguno de sus objetivos lo cual es importante tenerlo en cuenta cuando algunos quieren salir de prisión y segundo no han rebatido ninguna de las pruebas de los hechos que vienen corroborados en ese magnífico auto de procesamiento cuando deberían haber dedicado esta vista precisamente para haber intentado de alguna forma rebatir hechos que les pudieran exculpar y se han dedicado a hacernos ya digo un discurso político luego podremos entrar algunas de las grandes mentiras en las que han basado sus defensas las intervenciones de los tres procesados mañana tenemos otros tres mañana viene Romeva viene Rull tenemos a Turull también etcétera y FON perdón mañana está FON Romeva y Rull y pasado vienen otros tres en fin de aquí a lo largo de que termine el mes de mayo tienen que pasar los 22 procesados por estas indagatorias entonces Yarena en estas indagatorias acuden y que les comunica les voy a procesar por estos indicios delictivos les hace formalmente formalmente la pregunta de tiene usted conocimiento del auto de procesamiento se opone usted a él evidentemente dicen que sí y a partir de ahí pues empieza un interrogatorio especialmente porque es a los únicos que han querido contestar a sus defensas en el que se supone repito que tenían que haber utilizado este trámite procesal para rebatir ese auto de procesamiento pero se han dedicado a darnos lecciones del derecho a la libertad ideológica el derecho a la supuesto derecho de autodeterminación en definitiva hacer apología del separatismo y no rebatir ninguna de las pruebas que es por las que va a ser juzgado ya digo que luego podemos entrar en alguna de sus declaraciones que me parecen mentiras palmarias y que las hemos rebatido en sala y las hemos rebatido por supuesto y las rebatimos ahora políticamente Uriol Junqueras enseguida hablaremos de uno de sus principales titulares que parece ser que ha dicho que no se destinó un solo euro de dinero público a la celebración de ese referéndum ilegal por cierto que esto va en la misma línea de lo que ha dicho el ministro de Hacienda de nuestro país negando el criterio del propio Yarena y del propio juez instructor de la audiencia provincial de Barcelona el número 13 pero que le ha parecido porque era el número 2 el de Puigdemont Uriol Junqueras básicamente ha centrado su larguísima interrogatoria y declaración en trasladar tres ideas que son tres graves mentiras la primera ha dicho que estamos ante un proceso que vulnera el derecho a la libertad ideológica cuando hay que dejar bien claro que aquí no se está procesando por cuestiones ideológicas o por ideas por muy rebatibles que sean y lo son desde un punto de vista político sino que se les está procesando por graves delitos graves delitos de rebelión de malversación de desobediencia prevaricación etcétera etcétera ha manifestado categóricamente a preguntas de su letrado que cero euros se han gastado de dinero público de malversación de caudales públicos en el llamado procés y en el referéndum lo cual evidentemente como estaba adelantando tristemente coincide con las declaraciones del ministro Montoro que parece que ha venido a darles un capote cuando queda en absoluta evidencia y yo espero que podamos rebatirlo y además haremos lo necesario para que se entere todo el mundo de las mentiras de este ministro de Hacienda cuando los informes de la Guardia Civil no solo en el Juzgado de Institución 13 sino también las piezas que tenemos en este momento en el Tribunal Supremo acreditan miles de euros cientos de miles de euros destinados a este proceso cuando se levante la pieza secreta la pieza del sumario yo espero que en ese momento hay una pieza separada bajo secreto sumario espero que queden las vergüenzas del ministro de Hacienda que no supo controlar que no supo controlar el FLAB los fondos de liquidez autonómica especialmente desde la aprobación del 155 y en tercer lugar ha manifestado categóricamente Junqueras que votar no es delito y nos ha dado allí toda una teoría política y es verdad que no es delito porque Zapatero el partido socialista derogó como todos ustedes saben el delito de convocatoria de referéndum ilegal que el partido popular cobardemente no supo volver a aprobarlo pero lo que es verdad es que tampoco se le está juzgando por eso se le está juzgando por el delito de desobediencia una vez que fue suspendida esa convocatoria del 1 de octubre de declaración por tanto mentiras falsedades teoría política adoctrinamiento político dentro de una sala del tribunal supremo poco margen para el rebate jurídico y casi todo vamos a llamarlo así teoría de cara a la galería y de cara a su parroquia es verosímil señor Ortega que ahora venga Junqueras y que diga que no se destinó un euro público que venga lo hemos visto Cristóbal Montoro ministro de Hacienda y corrobore las tesis del separatismo diciendo que no se destinó dinero del FLA dinero público en la aceleración de ese referéndum ilegal lo digo porque no piensa lo mismo en la instrucción que está haciendo el juez de Arena las pruebas que tiene las pruebas que tiene la Guardia Civil el juez del número 13 de Barcelona tampoco y dicho de otro modo ¿cómo se pagó el referéndum independentista si no fue con dinero público? Sí exactamente y como por ejemplo los informes de Guardia Civil establecen cientos de miles de euros destinados a Diplocat es decir el servicio diplomático paralelo haciendo campañas y contratando campañas en el exterior por cierto con un banco radicado en Estados Unidos que tiene importante capital ruso del cual contrataron importantes campañas en el exterior para visualizar lo que la banda terrorista decía internacionalizar el conflicto bueno pues en esas estamos yo confío confío en que el ministro Montoro quede en absoluta evidencia y se vea que parece que tiene un interés especial en que Alemania no nos entrega a este golpista lo digo porque claro si yo estuviera ahora en Alemania escuchando al ministro de Hacienda español decir que no se han destinado ni un euro al proceso separatista diría hombre pues tampoco además de rebelión tampoco se lo voy a dar por malversación yo confío en que aquí el magistrado instructor lleve a cabo lo que han adelantado algunos medios de comunicación y nosotros ya lo adelanto en esa situación lo vamos a apoyar y es que se renuncie a la entrega de Puigdemont que se quede allí Puigdemont no lo queremos y no lo queremos sino es para juzgarlo por todos y cada uno los delitos y que se ponga en tela de juicio porque es lo que ha hecho Alemania poner en tela de juicio el espacio común único que se supone que se basa en un principio de confianza mutua en las resoluciones judiciales acaba usted de cargarse ese principio de unidad y de respeto en las resoluciones judiciales lo que supuso el acuerdo marco de la euroorden usted se lo ha cargado pero usted se van a quedar con Puigdemont porque lo que no vamos a aceptar es una vulneración de la soberanía judicial de España si el alto tribunal supremo si los magistrados del tribunal supremo consideran que hay delitos de rebelión y de malversación con el acuerdo marco Alemania no podía haber entrado de ninguna manera a valorar las pruebas y es lo que ha hecho así que si nos lo van a entregar en estas condiciones y el magistrado renunciase a la entrega nosotros como acusación popular de Vox lo apoyaríamos bueno pero tampoco es serie ¿no? quiere decir señor Ortega por un lado Puigdemont una euroorden por otro lado viendo que la como se ha recibido por parte de la justicia del país de destino no me ha gustado la retiro lo digo porque a nivel entiendo que esto es una enmienda a la totalidad de cómo funciona la Unión Europea y en este caso los asuntos judiciales y en este caso la euroorden porque no es serio ahora la pido ahora la retiro ahora la pido ahora la retiro dejan mal lugar digamos no sé a quién si la justicia española la europea pues mire yo creo que lo que no es serio es lo que ha hecho Alemania y lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que a un delincuente como Puigdemont se nos entregue con una restricción de la imputabilidad tan grave que al final sea porque usted piense que dentro de la organización delictiva en toda la estructura de lo que significa enfocada de todo lo que significa la hoja de ruta de todo lo que significa el comité ejecutivo y el comité de dirección es la cabeza principal si a la cabeza principal aceptamos que solo se le puede juzgar por delitos menores de ahí para abajo estarían vinculados todos los demás es preferible créanme es preferible poder juzgar al resto en España por los delitos de rebelión de malversación y Puigdemont tarde o temprano tarde o temprano será detenido no podrá salir del espacio europeo porque la orden internacional si se mantiene donde no hay aplicación de la euroorden y ya veremos a ver el papelón que tiene Alemania con respecto al resto de los países yo quisiera traer aquí a colación una cuestión de todas las peticiones que recibe España en aplicación de la euroorden el país con mayores peticiones es Alemania y como muy bien nos ha dicho la Guardia Civil y Policía Nacional y su informe se entregan sin hacer ningún tipo de valoraciones automáticamente hay una petición por parte de Alemania y se entregan por la confianza mutua ¿no? exactamente especialmente delincuentes alemanes que son detenidos normalmente por la zona de la Costa del Sol bueno es una vergüenza este año lleva más de 20 entregas España a Alemania que para una petición que se le ha hecho una petición de tal importancia estamos hablando de un personaje que ha dirigido un golpe de estado contra España si se acepta por parte de España que el Tribunal Supremo queda absolutamente como un estado bananero y que se pone en tela de juicio las garantías del Estado de Derecho y las garantías procesales de España a partir de entonces no tiene ningún sentido mantenerse bajo la euroorden y mantenerse dentro del espacio se supone espacio común un par de cuestiones más y ya le dejo la opinión a los miembros de la mesa Jordi Sánchez es cierto que de alguna manera le ha dicho al juez de arena que no está legitimado a seguir con la instrucción de este caso porque no se puede ser juez y víctima debido a algunas reflexiones que ha hecho en primera persona en los autos de procesamiento que ha venido haciendo y entiendo que el señor Sánchez también se refiere a esa campaña de acoso que está recibiendo a día de hoy en su domicilio esos escraches en Barcelona en San Cugat en la Cerdaña ¿qué le ha dicho exactamente? así es Jordi Sánchez ha basado su intervención esta mañana también una intervención larga en tres cuestiones la primera en decirnos que estamos ante una causa general que no se están juzgando causas individuales lo cual es absolutamente falso es decir aquí se están juzgando es verdad a un colectivo que forma una organización criminal pero en ningún caso como ha pretendido hacer que es una causa general contra todos los que piensan contra todos los independentistas que piensan de esa forma en segundo lugar directamente y de manera muy dura le ha dicho al magistrado que duda de su imparcialidad que no está actuando con objetividad lo cual lo unimos a una situación que hemos denunciado a la salida del Tribunal Supremo hoy y ha sido nuestro más absoluto rechazo nuestra reprobación más absoluta contra las amenazas que está recibiendo el magistrado instructor que está recibiendo su familia y que está sobre sus bienes incluso sobre sus propiedades y por tanto este victimismo al que ha alegado Jordi Sánchez esta falta de objetividad esta supuesta vulneración del derecho de defensa esa posible indefensión ha sido corroborada inmediatamente ha sido perdón reprobada inmediatamente por el magistrado instructor que le ha dicho mire lo que tenga usted que decir su letrado lo recurre usted ante la sala de apelaciones y le parece que no estoy actuando objetivamente y en tercer lugar por terminar Jordi Sánchez ha reconocido los importantes contactos permanentes ha dicho que ha habido entre el gobierno de la generalidad Ford como consejero de interior y las organizaciones llamadas civiles que más bien son inciviles o incivicas como son ANC Poneo Cultural y AMI la Asociación de Municipios Independientes lo cual ese contacto explica lo que ya habíamos visto a través del llamado libro blanco de la transición que se aprobó en la época de Artur Mas y lo que se ha visto en el documento de enfocar es decir la perfecta coordinación que ha habido entre la política la fuerza los Mossos de Escuadra y las organizaciones llamadas civiles que ya digo son inciviles ¿Cómo ha visto al magistrado Yarena al juez Yarena después del golpe digamos a su euroorden de Alemania después de esos escraches esa campaña de acoso y derribo por parte de los CDR de las hordas separatistas ¿le han actuado a una misma actitud? ¿cómo lo ha visto? ¿le ha visto Capitín? El magistrado Yarena no se caracteriza por trasladar en su ánimo su pensamiento que luego se refleja en sus magníficas resoluciones lo que sí puedo decirle es que ha habido un momento que ha sido cuando le estaba Jordi Sánchez cuestionando su objetividad que sí hemos notado hemos percibido que estaba sintiéndose muy molesto ¿cuál va a ser la posición definitiva si va a ser un recurso de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo? ¿si finalmente va a ser una renuncia a esta solicitud de un orden? ¿qué les ha dicho? ¿les ha dado pistas al respecto? no, 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 no nos ha dado ninguna pista en ese sentido yo desconozco cuál va a ser nosotros lo que sí tenemos claro es que y por lo menos esto sí lo hemos podido contrastar con la fiscalía es que vamos a intentar que haya una unidad de acción tanto con fiscalía como con abogacía del Estado para mantener una posición común es decir para reflejarle a Alemania que la causa se mantiene sin fisuras y que por tanto si se decide ir a Luxemburgo pues lo apoyaremos y nos personaremos en Luxemburgo y si se decide retirar la euroorden no lo vamos a recurrir y lo apoyaremos bien venga reflexiones de la mesa pedían la palabra Requeijo, Román y el resto claro lo primero una reflexión y es que me llama la atención el argumento que ha ofrecido Sánchez cuando él dice que Llarena no puede investigar esto y ser juez y al mismo tiempo víctima le pregunto cuántos jueces a lo largo de la historia no sé me gustaría recurrir a otros ejemplos como por ejemplo los que persiguieron la mafia en Italia etcétera etcétera tenían que haber dejado investigar que eran víctimas que tenían que haber dejado investigar por el mero hecho de tener que llevar una escolta para que no les matasen es decir me parece un argumento un poco cogido con pinzas y luego sobre el tema de la malversación evidentemente creo que el gobierno ha estado torpe porque en su defensa en su defensa propia para defender que el dinero que se destina a Cataluña no ha servido para pagar el referéndum están poniendo en tela de juicio una investigación judicial ahora bien señor Ortega yo que me he leído la causa seguro mucho menos que usted pero es verdad que yo me encuentro mucho sobre todo en la investigación relativa al jugado de instrucción número 13 con que trabajadores de Unipost funcionarios de la linearidad que se encargaban de las campañas por ejemplo de publicidad etcétera muchas veces recurren a no se pagó no nos entregaron al barán el dinero no llegó esto se paró desde la linearidad por miedo o sea que es verdad que hay muchas partes de papeletas de infraestructura de lo que es la construcción del referéndum corríjame si me equivoco que no se llegaron a pagar si eso es cierto es decir los interrogatorios del juego de instrucción 13 se están alegando nosotros pensamos que es una una estrategia de defensa debidamente concertada con casi todos los testigos decir que ellos no llegaron a cobrar es que es probable que alguno no cobrara pero también es probable que otros cobraran en B o cobraran de otra manera a través de intermediarios esto es verdad nosotros por eso digo que en este momento tampoco me atrevería a ponerle números a todas las operaciones porque la pieza separada lleva ya casi dos meses y sabemos que los informes más importantes de la policía judicial han sido entregados ya al magistrado instructor y por tanto cuando se levante ese secreto del sumario yo creo que vamos a encontrar los cabos que nos faltan pero de momento si es verdad que hay partidas que ya están siendo acreditadas estaba refiriéndome antes a la de Diplocat y me refiero a algunas otras partidas de la Consejería Interior que no están perfectamente acreditadas pero claro aquí es que desde que se aprobó el 155 el papel fundamental lo tiene el papel fundamental lo tiene la Consejería de Hacienda y la Consejería de Hacienda que depende del Ministerio del Interior no está facilitando la investigación tal es el caso que el magistrado instructor del 13 tuvo que dictar una orden diciendo que puesto que la Consejería de Interior y los responsables no le estaban facilitando la información cuantiosa y detallada que estaba pidiendo se lo pedía al Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda que tampoco se la ha entregado que le está entregando informes globales pero sin detallarle las partidas por tanto evidentemente yo me atrevo a manifestar que parece que hay un evidente interés en el Ministerio del Interior de no facilitar esos datos que debería tener ya digo desde la aplicación del 155 y que debería tener entre todas las cosas por el control de los pagos del 155 a raíz del 155 del FLA del Fondo de Liquidez Autonómica Profesor Román bueno sí es que todos estáis pidiendo la palabra pero vamos por petición de turno en primer lugar porque se ha puesto aquí de manifiesto por qué Montoro dice esto lo acaba de apuntar un poco Alejandro en defensa propia en defensa propia lo hace en defensa propia porque vamos a ver quiénes son los dos ministros más señalados en todo este proceso la vicepresidenta del gobierno y el ministro de Hacienda claro os imagináis que se va descubriendo como se está descubriendo en los informes que todo esto que es lo que ha sucedido en la realidad y se acabará aprobando en la causa que todo este disparate lo hemos pagado encima de los españoles a través del FLA quién era el ministro de Hacienda en qué situación queda el ministro de Hacienda pero podría haber esperado un poquito porque claro esta es una injerencia en una investigación judicial o sea si todavía nos faltaba algo apareció Montoro apareció Montoro para decirle a los alemanes no, no, no no le entreguen tampoco ni por malversación yo coincido plenamente en el análisis que ha hecho Javier es casi preferible que no nos lo entreguen por malversación porque es que tendría una incidencia brutal en el resto de los agos y en todo el proceso porque efectivamente si la cabeza principal está siendo juzgada por un delito que dada la relevancia de los otros delitos es menor y el resto están juzgados por rebelión pues habría ahí una habría poca sustancia en la causa hoy lo explicaba muy bien y el profesor el catedrático de Derecho Penal Enrique Gin Bernat en un artículo en El Mundo y explicaba muy bien por qué Alemania nos tenía que haber entregado Puigdemont nos lo tenía que haber entregado pero es que si además yo decía el lunes pasado pero no sé si tú te has leído la resolución del Tribunal Regional Alemán pero es que la comparación que hace es de chiste la comparación que hace para decir que por supuesto se extralimita en esa comparación porque lo único que tiene que hacer es no si hay una doble porque es verdad que el delito de rebelión no está dentro de los 32 de la Euroorden y que por lo tanto sí que requiere doble incriminación pero para la doble incriminación no hace falta que sea idéntica la regulación del delito de alta traición de alta traición del 81 del código penal alemán con el delito de rebelión nuestro pero es que realmente entra en unas menudencias que no están dentro del espíritu de la Euroorden comparando la violencia exigible para que fuese delito en Alemania que ha llevado a cabo Puigdemont con una revuelta que hubo para que no se pusiese un aeropuerto en un Lander alemán o sea es que es comparar peras con manzanas yo creo que efectivamente esto se carga a la Euroorden lo grave es que entra a la valoración de las pruebas claro que es lo que no tiene que hacer entra a la valoración de las pruebas que eso es lo que no puede hacer de ninguna manera aparte del error de la valoración es que no puede entrar a la valoración está entrando dentro de la jurisdicción española claro yo creo que efectivamente esto se carga a la Euroorden que probablemente haya que hacer una nueva una nueva regulación de la Euroorden y que evidentemente lo que también demuestra es que Paña ahora mismo no pinta nada en el concierto europeo nos conformamos con que al señor de Guindos le den la vicepresidencia del Banco Central Europeo pero hemos dejado de hacer política en Europa somos una insignificancia cuando somos la cuarta economía después del Brexit dentro de la Unión Europea vamos a este lado de la mesa Román Eduardo Román Mariano Rajoy solo ha recibido en los últimos meses una alegría desbordante para él que es la decisión de la justicia alemana de no traer a Pursa así de simple porque Mariano Rajoy está negociando debajo de la mesa el que el separatismo catalán vuelva al pasteleo del marco constitucional ¿cuál es el plan de este Bismarck de la política española y europea que padecemos en España? pues el plan es miren ustedes sigan abominando de España en el plano retórico y en el plano parlamentario todo lo que quieran sigan ustedes intoxicando envenenando a la sociedad catalana con la toxina separatista desde TV3 desde las escuelas las universidades los liceos y los colegios sigan ustedes pero no me declaren la independencia hablen ustedes proclamen retóricamente la independencia envenenen a los catalanes contra España sigan ustedes ahí vamos a volver a esa situación que es la situación del marco constitucional del 78 donde todos serán felices donde todos serán felices roba todo lo que quieras yo miro para otro lado y cuando no haya mayorías absolutas tus votos para mí o para el PISOE en la carrera de San Jerónimo esa es la gran alegría que le han dado y Montoro está en seguir dándole alegrías no se ha financiado con dinero público estamos en plena campaña de declaración de la renta Montoro que le hace una citología a cada euro que ingresa un español a cada euro le hace una citología una ecografía y todo lo que haya que hacerle y que te hace una paralela por 250 dice que esto no se ha financiado con dinero del Estado ¿ah no? ¿y entonces a Mario Conde le han metido en la cárcel seis meses y ha tenido que él ir a buscar a Hacienda él a hacer la Comisión Rogatoria Internacional para demostrar el origen lícito de su dinero pero a la cárcel no ha salido el ministro de Hacienda a decir la presunción de inocencia del señor Conde ya lo vamos a demostrar que ha sido al revés primero le meto en la cárcel luego él ha tenido que mostrar la presunción de inocencia Montoro y Mariano Rajoy llevan diciéndonos que no se ha gastado que controlaban el FLA y que no se daban ni un euro para financiar el proceso independentista entre otras cosas financiar el proceso independentista es pagar TV3 financiar el proceso independentista es pagar las oficinas internacionales los colegios públicos financiar el proceso independentista es todo lo que ha estado haciéndose durante estos años pero la veracidad de la frase de Montoro es la misma que la que tiene Mariano Rajoy Bey el 11 de noviembre del 2011 a las 11 de la mañana cuando después del primer referéndum dijo con atril puesto por Carmen Martínez Castro como si fuera Obama como yo les dije no se ha celebrado el referéndum y como viven en la mentira montados en la mentira tiene que decir esto porque lo de Montoro es tan falso como el máster de Cifuentes y tiene que dimitir en el momento que se demuestre que efectivamente con el dinero que nos sacan los españoles lo que ha hecho es financiar el proceso independentista siendo cómplice necesario del mismo es más ahora como conseller de Hacienda que es debería de estar revisando todas las cuentas para podernos demostrar a los españoles de dónde salió el dinero que las instituciones catalanas porque han tenido que recibir dádivas y aportaciones millonarias de los ciudadanos para pagar el procés porque él ahora es el capo de la Hacienda y la economía catalana de la Generalitat pero debe ser tanto como la de Íñigo Méndez Vigo que un día pone Casillas y al día siguiente deja la inmersión lingüística que es la forma que tiene de llevar el 155 Mariano Rajoy Bray y la panda que la acompaña y por otro lado quiero hacer una cosa sobre lo de Jordi Sánchez porque es muy importante y es cuando lo que le ha dicho al juez sí, sí, claro porque el esquema perverso de yo cometo el delito tú me juzgas yo te persigo y te victimizo y luego como eres víctima te elimino ya no lo han hecho las víctimas de ETA en todas las posibles negociaciones de paz que se montaban siempre decían que las víctimas no podíamos estar porque éramos víctimas y claro poníamos palos en las ruedas para parar esta historia porque claro las víctimas que íbamos a exigir memoria dignidad y justicia entonces aquí siguiendo los esquemas del nazionalismo que me da igual vasco o catalán porque la internacional nazionalista es la misma para que luego digan que no comparemos la caleborroca con los hechos de los mal llamados comités de defensa de la república que son los grupos violentos independentistas es que quemar un contenedor en la gran vía de Bilbao o en la diagonal de Barcelona es lo mismo y sobre todo cuando el objetivo es el mismo es que no nos dejan ser lo que queremos porque los de la caleborroca quemaban y agredían por eso y los niños de los grupos independentistas violentos tan altruistas tan desorganizados tan cosmológicos que nadie les organiza pero todos a la misma hora están en el mismo sitio cometiendo el mismo delito son lo mismo y aquí en este país tenemos a toda la izquierda incluido hoy a Eduardo Madina diciendo en la SER esta noche que lo de Alsasua que cómo se puede tratar así porque no todo es terrorismo y porque su atentado solo se pidió 20 años y esto se les pide en 62 un padre de la patria que no tiene ni puñetera idea de lo que se apreció en las cortes en el año 2015 que permite el cambio de tipificaciones y la concepción del delito pero eso lo dice un diputado que tiene un síndrome del Estocolmo que le dura todo el mundo Mariano bueno por empezar por Montoro Montoro lo que le ocurre es que es preso de sus palabras es decir el verano pasado él salió en rueda de prensa en la Moncloa anunciar pues que se iban a reforzar las medidas de control sobre el fondo de liquidez autonómica el FLA cuya principal beneficiaria es Cataluña o sea la mayoría más de la mitad de todo el dinero destinado a las autonomías pues se lo está llevando Cataluña gracias al dinero del Estado porque si no Cataluña habría quebrado hace mucho tiempo ya y se anunció un mayor control claro él garantizó que no se iba a destinar un solo euro un solo euro a la organización del referéndum y al proceso independentista claro él tiene que salir ahora a defender sus propias palabras porque desde luego si se ha destinado no un solo euro sino millones de euros a esa causa pues en fin tendría que marcharse a su casa pero ya mismo es decir él está defendiendo ahí su gestión ni más ni menos respecto a lo que se ha hecho de Mende de Vigo de la casilla del castellano 155 pues exactamente sí el gobierno se está moviendo en la Generalitat a través del 155 con una prudencia extrema es decir su objetivo es no montar ruido en Cataluña estar ahí como si no estuviera que no se le note demasiado y para no echar más leña al fuego y en fin no molestar demasiado están haciendo eso y lo están consiguiendo lo cierto es que en las consejerías hay una calma absoluta y ellos presumen mucho el gobierno presume mucho pues de la normalidad con que los catalanes pues han acogido siguen viviendo en el proceso efectivamente la normalidad con que se han tomado y se han acogido pues la intervención del Estado nada menos que en todas las consejerías incluida la presidencia de la Generalitat claro eso incluye pues no actuar en el castellano y dejarlo pasar tienen una oportunidad de oro para intentar que el castellano esté garantizado como lengua vehicular y la dejan pasar porque si no pues se echan y financiar TV3 lo que dicen ellos echar más leña al fuego o TV3 con sus canales internacionales con el acuerdo del PSOE propuesto por el PSOE para no molestar demasiado pero yo creo que el problema que hay pero yo creo que el problema no, el PP sí, claro el problema no molestar, Mariano ¿a quién? a los que están en la cárcel a los nazis a los que están en la cárcel para no echarle demasiado el objetivo del gobierno es no molestar a unos delincuentes el objetivo del gobierno es en una sociedad totalmente fracturada totalmente fracturada como es ahora mismo la de Cataluña no contribuir a la fractura sino calmar los ánimos ese es su objetivo pero desde un lado y ver los otros cómo estaban abandonados pero si la fractura ya es un hecho incontrovertible con muchísima prudencia por ejemplo no actuando con el tema del castellano yo describo simplemente lo que creo que yo desde luego no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo Ciudadanos se lleva el gato al agua porque Ciudadanos se lleva el gato al agua sin hacer nada claro pero solo por el rechazo al que no hace y tenía que hacer no, exacto no, el espectador pues Ciudadanos al final se está llevandoichen un segundo porque fíjate Mariano estas son algunas de las imágenes de las consejerías de en Cataluña a día de hoy insisto con el 155 sin imágenes fíjense está CatSalud con imágenes lazos amarillos todas manifestaciones y supuestamente, fíjense aquí, precios políticos, consejerías bajo el mando del 155. Del gobierno de Mariano Rajoy. Hablemos con el Pilar Amén. El Palau de la Generalitat, no ha habido un miembro del gobierno que haya ido al Palau de la Generalitat. El Palau de la Generalitat ahora mismo, pues el presidente del gobierno es presidente de la Generalitat, delegado en la vicepresidenta. Pero no ha pasado nadie por el Palau de la Generalitat, pues yo qué sé, por lo menos para ver cómo están las cosas ahí. Ha habido una prudencia, yo insisto en que ha habido muchísima prudencia y un intento de no aumentar esa grieta social que desde luego existe en Cataluña. Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentar también el asunto de la euroorden. Yo creo que la Unión Europea tiene un problema gordo con la euroorden porque está fallando uno de sus pilares básicos. Es decir, esto quedó reflejado, por ejemplo, en la Convención Nacional del PP hace semana y pico. Desde luego hay malestar, mucho malestar, no solamente en el Partido Popular, sino también en el gobierno. Y se está hablando ya de pedir, como mínimo, una aclaración en las instituciones europeas porque el euroorden tal como está no puede continuar porque no tiene ningún sentido, por lo que habéis estado comentando aquí, que no voy a repetir. Yo no entiendo absolutamente ningún sentido. Y por último, recordar simplemente que el diario ABC publicó ayer que el juez Llarena, desde luego, no va a admitir la entrega de Puigdemont si no es por rebelión. Eso es una decisión que él tiene en todo el día, que lo publicó ayer ABC y que va a ser así. Bueno, última reflexión, Javier Ortega. Sí, yo hay tres cuestiones que voy a discrepar. La primera no es una cuestión de prudencia lo que está haciendo el gobierno en Cataluña, es una cuestión de absoluta cobardía y dejación de funciones. Es terrorífico lo que está haciendo. Ante un golpe de Estado y ante una población que lleva... Cuando hablan de presos políticos, los presos políticos realmente que hay en Cataluña son los españoles decentes que han querido ampararse en la Constitución y en la defensa de la Unidad de España. En segundo lugar, es grave lo que ocurre en TV3, es gravísimo. Pero casi tan grave es ver como en TV3 en 24 horas se invita a golpistas como Campuzano que salen con un lazo amarillo que quiere decir que hay presos políticos en España. Eso es inaceptable. Le tienen una hora de entrevista soltando soflamas separatistas. Y en tercer lugar, sin entrar en los detalles, porque no puedo hacerlo, pero lo que yo he podido escuchar de los mandos policiales y lo que he podido escuchar en el Tribunal Supremo sobre las amenazas que está recibiendo la familia y la persona del instructor es para ponerse los pelos de punta. Es decir, recuerda las peores épocas de ETA. Sí, pero ¿qué le están diciendo sin entrar en detalles? ¿Qué le están diciendo? No, hasta dónde está llegando la amenaza. Ah. Es decir, la gravedad de la amenaza. Es como... Muy grave. A cualquiera de nosotros... Lo mismo que hacía ETA. A cualquiera de nosotros que nos estuviera ocurriendo eso. En fin, yo, por eso, a mí me ha emocionado la firmeza con la que el magistrado está asumiendo esta situación. Pero es que es inaceptable lo que está pasando. Y que luego esta gentuza, tengamos que estarla escuchando, de que ellos no son violentos, que son pacifistas y que Junqueras reza no sé cuántas o sabe Marías en prisión. Esto es un movimiento. Es una organización criminal muy grave. No estamos hablando de un tema de ideas políticas. Estamos hablando de una organización criminal muy grave. Una organización que, como hemos tenido que decir varias veces y pondremos los informes encima de la mesa, intentó comprar armas de guerra dos meses antes del referéndum del 1 de octubre. Una organización de la cual había 300 mandos de los Mossos de Escuadra destinados con el objetivo claro de llevar a cabo el golpe de Estado. Estamos hablando de una fuerza militar, perdón, una fuerza policial de 17.000 hombres que estaban dirigidos a un golpe de Estado. La gravedad de la situación, de verdad, yo creo que sería el peor de los favores que podríamos hacernos a España, a la libertad y a la democracia, que se trivializase esta cuestión. Pero por eso se aplicó el 155. Es que claro, tú estás describiendo una situación previa al 155. No, no, no. Por eso se aplica al 155. Y lo primero que se hace es destituir nada menos que al presidente de la Generalitat y a todo su gobierno. Algo que nunca se había hecho. A efectos prácticos, el 155 no ha servido para nada. Bueno, de entrada para que Puigdemont esté fugado de la justicia y que no estén mandando en Cataluña en la Generalitat. Aunque el 155 no se hubiera aplicado, el gobierno entero de la Generalitat estaba procesado y habría acabado en prisión. No es el 155, perdón, el que ha sacado al gobierno de la Generalitat. Ni siquiera a la mesa del Parlamento. No se ha destituido al presidente y a los consejeros por el 155. Y no se han convocado elecciones a través del 155. Pero digo que el gobierno de la Generalitat hubiera igualmente, si hubiera sido sacado de sus funciones por la vía judicial. Porque de hecho ya estaba procesado y ya estaba en la zona. Lo que ha hecho el 155, esa mal llamada aplicación del 155, ha sido la mejor excusa para convocar unas elecciones. Porque le interesaba a Ciudadanos y porque le interesaba al Partido Popular y al Partido Socialista. Y tener un Parlamento en rebelión ahora, como tiene. Tenemos que despedir a Javier Ortega, a quien agradecemos que haya estado esta noche aquí. Javier Ortega, muchísimas gracias. Un noche más por haberos traído información de primera mano de lo que estaba ocurriendo en el Tribunal Supremo. Dentro de unas horitas más. ¿Más? ¿Es verdad? ¿Mañana más? Mañana tenemos, pasado tenemos, el día 7 y 8 también. ¿Pasado quién? Pasado tenemos... Cuidado que le pidieron renuncio. No, no, es que no me lo sé de memoria, pero lo vieron rápidamente a Turul, a Basa y a Forcadel. También. Yo solo quiero decirle una cosa a Javier. Mañana Forl, Rol y Romeva, y luego el 7 y el 8 sigue el resto. Sin entrar en detalles, porque no puedes, evidentemente porque eres el abogado de una de las partes. Pero ¿tú crees que por lo que estás viendo dentro, al final vamos a acabar sabiendo quién ha pagado el proceso? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, despedimos a Javier Ortega, muchísimas gracias. Y también, por unos minutos de retraso, despedimos a nuestro maestro jamonero, que ha estado toda la noche cortando. Se llama Mateo, a quien le agradecemos que haya estado aquí esta noche. Un jamón fantástico que nos ha traído hoy, que lo pueden adquirir en la tienda en casa.es, en el 902-565-100. Lo hemos ido disfrutando y vamos a seguir disfrutándolo. Después de esta breve pausa de publicidad de minuto y medio, estamos aquí de lleno con la nueva barbaridad que ha cometido sectaria, sin lugar a dudas, Ada Colau en Barcelona. No se lo pierdan, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el gato. Ojo, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Este fin de semana ha consumado lo que ya anunció en su día y era darle una calle a Pepe Rubianes. Esa decisión que podríamos decir ya de por sí es algo polémica, porque Pepe Rubianes, además de actor, de un humorista, que entiendo que como a todo el mundo, a algunos le haría gracia, a otros no. Era un gallego, afincado en Barcelona. Va a pasar a la historia muy probablemente por ser el autor de estas declaraciones una vez más en la televisión pública catalana. Su pretexto del sentido del humor, de la hipérbole, pero fíjense también cómo le reía las gracias el presentador y lo que dijo de España. ¿Creo que la unidad de España está en perill? ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante, parece. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota adentro y le quedan los huevos colgándolos tan para nadie. Que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que yo desde que nací con la puta España vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones, siga por favor. Muy bien, Germán. Bueno, esto decía aproximadamente hace 10 años, pues bien, le ha dado a la cola una calle a Pepe Rubianes, pero se la ha quitado, ni más ni menos que al almirante Cervera. Y ustedes dirán, ¿quién era el almirante Cervera? Pues era una persona, que ahora enseguida, por ejemplo, le preguntaremos a Eduardo quién era exactamente, pero era del siglo XIX. Murió en 1909, años antes de que, digamos, estallase las guerras mundiales en el mundo y sobre todo de que se diese a conocer un fenómeno conocido como el fascismo, que todos ustedes conocen. Pues para Ada Colau le ha quitado la calle al almirante Cervera porque era un facha, textualmente, pese a haber muerto 10 años antes de que explotase de alguna manera el fascismo, vean. En una semana que es diu Primavera Republicana, en el barrio de la Barceloneta, al costat del mar, su amado público se haya reunido para quitarle el nombre a un facha a esta calle. Bueno, uno de los nietos del almirante Cervera ha estado con nosotros en el informativo de esta casa. Le hemos preguntado al respecto de la decisión de Ada Colau y cómo es posible que llame a su abuelo, facha, si no había vivido cuando explotó el fascismo en el siglo XX. Vean. Estamos hablando de alguien que murió en 1909 y que estuvo en el siglo XIX. No estuvo nada que ver con cuando empiezan esos movimientos. Con lo cual, indudablemente, sorprendido porque una alcaldesa de una ciudad tan importante como Barcelona muestra ese tipo de ignorancia. Bueno, a ver, Eduardo, ¿qué te parece y qué os parece a los miembros de la misa esta decisión de Colau que no se entiende y llamar facha a alguien que era del siglo XIX? Que no... Bueno, facha ya a día de hoy lo podemos ser todos, pero somos post-fascismo, pero pre-fascismo. Bueno, Almirante Cervera es uno de los últimos grandes almirantes de la flota de la Armada Española que señoreó los mares y los océanos durante 500 años. Que fue la dueña absoluta de los océanos del mundo entero, del planeta Tierra, durante 500 años. Aunque la leyenda negra le haya atribuido a Inglaterra la supremacía en el mar, lo cierto es que la supremacía en el mar durante 500 años la tuvo la Armada Española, gracias, entre otras cosas, a almirantes como Cervera, que es el último de esa gran generación de almirantes españoles, muchos de ellos vascos, muchísimos de ellos vascos, que señorearon los mares. Ada Colau demuestra que la mueves un poquito así, la sacudes un poquito así y caen bellotas. Porque, claro, llamar facha al almirante Cervera es de... Bueno, devuelva usted en septiembre. O sea, a esta no le podrían regalar un máster. Ni siquiera regalado. Porque es que hay que ser muy zoquete, hay que ser muy analfabeta, hay que ser muy cenutrio para llamar facha al almirante Cervera y darle su calle a un tipejo que, bueno, ya has puesto el vídeo. No merece más explicaciones. Por cierto, la justicia española le absolvió. Porque esas cosas las dijo en el calor de un debate en un plato de televisión en directo. A él le absolvieron. A mí me condenaron. En el calor de un debate en directo. Bueno, estamos en la recta final. Román, tú tenías una cita, ¿no? Sí, la cita que, claro. Hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España, almirante Cervera. Se le quita la calle. La unidad de España me suda la polla, que se meta en España por el puto culo a ver si les explota dentro. Pepe Rubianes se le da la calle. Y, por cierto, un racista, xenófobo y nazi como es Sabina Arana sigue teniendo una calle en la Barcelona de Ada Colau. Pues fíjate. Mariano. Bueno, pues es que es el resultado de llevar a los mediocres y a los ignorantes como representantes públicos en las instituciones. Yo creo que al final también muchas veces tenemos a los políticos que nos merecemos, porque son los que están ahí, porque se les han votado. Eso sí. Se les han votado. Es decir, hay una oportunidad dentro de un año para que los de Barcelona cambien a su alcaldesa. Si siguen con ella, pues es lo que hay. Es decir, esto es la democracia. Quieren tener a una ignorante mediocre como alcaldesa, pues que la sigan teniendo. Pero es lo que hay. Y yo, desde luego, de esta gente, es que no espero mucho más que esto. Que le cambie la calle a un almirante para que se lo dé a este tipejo. Yo no es que no espero mucho más. Profesor, y de qué hijo. El almirante Cervera es a Barcelona lo que Barcelona era antes del nacionalismo. Y Ada Colau y Pepe Rubianes es a Barcelona lo que Barcelona es ahora con el nacionalismo. Para eso ha quedado Barcelona. Pues la pobrecita. Me cuesta creer que todavía haya gente que le movilice este debate en el sentido de que alguien de verdad en Barcelona se sienta más libre o se sienta mejor ciudadano, o sienta que vive mejor una ciudad porque se produzcan este tipo de cambios. Y sí que creo que no me parece que sea el lenguaje que tiene que utilizar una alcaldesa. Más allá del error histórico, ¿no? Pero dejarse llevar por ese tipo de vocabulario, no sé, no me convence. Bueno, tenemos que hacer la última pausa de publicidad y regresamos con una nueva sección. Ya les presentamos el lunes pasado. Hoy volvemos con la segunda entrega que a buen seguro les va a parecer sumamente interesante. Un minuto y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Bueno, recta final del programa y hemos dejado, yo me atrevería a decir que una de las cosas más interesantes para el final. El lunes pasado estrenábamos la sección de Excelencia Empresarial. Saben ustedes que con una periodicidad semanal o cada dos semanas aquí en el programa vamos a dar voz a empresas que tienen algo que aportar a nuestra sociedad, a nuestro país. Empresas que merecen ser destacadas por algo. Es el caso de Liberdeck. Es una compañía líder en la importación, exportación y distribución de todo tipo de derivados de la madera y materiales para la arquitectura y la decoración. Cuentan con un sólido cuadro de profesionales y una dilatada experiencia en el sector. Tienen además contactos comerciales con empresas europeas, fundamentalmente en países mediterráneos y de Europa del Este y sobre todo también en los países árabes, consiguiendo así consolidarse también en el mercado asiático. La Excelencia Empresarial del Liberdeck es su cercanía, la flexibilidad y su pasión por el trabajo bien hecho. Vamos a conocer, por tanto, a su gerente y directora comercial, Mónica Alonso, y a Félix Sánchez, que es su jefe de producto, para que nos den más detalles. No se lo pierdan. A la hora de decidirse por un material u otro, siempre destacamos que hay cosas muy importantes, como es el servicio integral que se da, comercial, logístico y el servicio postventa. La actividad principal del Liberdeck es la distribución de materiales de construcción. Los materiales de construcción, en principio, son un producto bastante básico y commodity. En los últimos años han cambiado, yo creo, en dos aspectos. Por un lado, se ha mejorado mucho la calidad de los productos y también hay una tendencia muy importante a los productos ecológicos. Los materiales, evidentemente, han cambiado mucho por el I+.D., pero si nos centramos en el pavimento, el material, evidentemente, el mayor cambio que ha habido ha sido a nivel técnico, ya que hace unos 10-15 años, el material que se ponía en España era, sobre todo, un trabajo muy artesanal. Era encolado, tablillas y, además, con el avance a nivel técnico de los materiales, pues, evidentemente, cualquier persona puede ser capaz de instalarse el suelo en el mismo. Principalmente, nosotros distribuimos materiales que se fabrican en Turquía. Recientemente, para nosotros, las fábricas turcas son nuestros principales proveedores. Tiene para nosotros Turquía, es que han conseguido una relación calidad-precio muy importante. Tienen productos con estándares europeos, en cuanto a calidad, a un precio mucho más competitivo, porque sus costes de producción son muy inferiores a los de otros países europeos. Para nosotros es imposible trabajar con países que no cumplan los estándares de calidad, que hay dirigentes, por ejemplo, en Europa. Pues, la excelencia que yo creo que tiene el Iberdec es que es muy fácil trabajar con nosotros. Somos muy cercanos, muy flexibles y siempre intentamos ayudar a nuestros clientes de la mejor forma que podemos y sabemos. Bueno, ya la han visto, esta fantástica empresa, el Iberdec. Román, tú que eres empresario, no es fácil llegar a este nivel de excelencia como esta empresa. No, lo que pasa es que después de la crisis, o se busca la excelencia y se trabaja en la optimización y en el éxito, si no, te come la crisis. Los que han sobrevivido nos han obligado a hacer las cosas mucho mejor y esta empresa es un ejemplo. Bueno, no me querría despedir sin recordarles, atención, el Club de Amigos, ¿eh? Este miércoles 18 de abril a las 6 y media de la tarde en el Club de Amigos y también conferencia de Amando de Miguel al día siguiente, el día jueves, a las 6 y media también. El sociólogo de cabecero, uno de los mejores que ha dado la sociología en nuestro país sobre Cataluña, que se llama, lo ha bautizado España al cuadrado. Si están interesados en estas dos fantásticas conferencias, pueden llamar al 91 616 2464 o escribir un mail a club arroba intereconomia punta punto EU. Señores, hay tiempo para más. Alejandro Recaijo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches, Eduardo, gracias, muy buenas noches. Un placer, buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo te has puesto el jamón y te ha gustado, eh? Riquísimo. Riquísimo, eh. Excelente. Está muy bueno. Como decía antes, Román. Mariano Calleja, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, buenas noches. Román Zendoya, muy buenas noches. Es terrorismo, buenas noches. Efectivamente. Profesor Antonio Alonso, gracias por haber estado esta noche. Muy buenas noches. Si quiere, los restos del jamón que ha quedado poco, se lo enviamos mañana a la universidad. Oye, pues para desayunar mañana, fenómeno. Con eso pueden dar dos máster. Eso sí. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10. Que pasen buena noche. Adiós. El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10.